Callanes Canales, mi saludo a usted, al agradecimiento al Colegio de Abogado del Callao, a la Escuela de Poblado de Lima, al Instituto Superior de Derecho y Ciencias Forenses de Iure, y a todos los colegas abogados, colegas abogadas, estudiantes de derecho, estudiar con varones y mujeres, damas y varones de otras profesiones, público en general. ¿Por qué? Porque los derechos humanos constituyen la disciplina por excelencia de la mitad del siglo XX y el siglo XXI, y nos proyectamos como la filosofía fundamental de vida para poder enrumbar las sociedades hacia una constitución política, constituciones políticas que además sean de una democracia superior y también de un humanismo planetario, de un humanismo genuinamente universalista. Entonces voy a comenzar a exponer, le agradezco mucho, doctora Miriam Magallanes Maldonado, y a todos, voy a exponer primero el sistema jurídico regional interamericano, y dirán, ¿por qué el sistema interamericano, europeo, africano, y por qué no los árabes también? ¿Por qué? Porque los derechos humanos son universales, pero también se reconocen ciertas particularidades culturales y diferencias, como en árabes, judíos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en ciertas vestimentas de los árabes, de las mujeres árabes, ¿no? El turbante, porque para nosotros se llama turbante, ¿no? Y eso que pertenece, hay todo un debate, porque pertenece también a particularidades culturales y regionales que los derechos humanos también están debatiendo. Entonces, vamos a ver hoy día el sistema jurídico regional interamericano de protección de derechos humanos, y lo vamos a ligar a una serie de problemas en el sistema jurídico interamericano, en el Perú, en el mundo, y también en los informes de las comisiones de la verdad, de las comisiones para el esclarecimiento histórico, y las comisiones que han investigado las violaciones a los derechos humanos en los cinco continentes y en los siete mares y en los más variados sistemas jurídicos de la humanidad, como es el horizonte de la Carta de Naciones Unidas o Carta de San Francisco que llevó adelante en la dicha conferencia del 25 de abril de 1945 al 26 de junio del mismo año que entró en vigencia, el 24 de octubre del año del señor de 1945, que por si acaso es también el Día de las Naciones Unidas. Entonces vamos a ver sobre cómo son los medios idóneos de protección en estos lugares, no olvides que los derechos humanos tienen la característica del ser universales y de guiarse por el principio de la protección internacional de los derechos humanos y en todo momento la administración de justicia por los principios pro-homine, siempre en causa de duda de estar fallando, resolviendo a favor del ser humano lo que le sea más favorable, lo mismo que en este momento en la filosofía de los derechos humanos y del derecho constitucional, la dignidad humana está colocándose por encima de todo el sistema jurídico, incluso la pirámide de Kelsen está presidida ahora por la dignidad humana y luego viene la constitución que tiene que estar al servicio y siempre alineada con esa dignidad humana, porque la dignidad humana es el título abstracto de humanidad y la ha blindado la constitución alemana, la llamada Ley Fundamental de Bonn del 23 de mayo de 1949 en el artículo 79.3 que se llama la cláusula de la cláusula de la cláusula de eternidad, donde señala que los derechos humanos contenidos y contemplados en las normas, en el troquelado normativo del artículo 1 al 20 son inderogables, porque la dignidad humana es intangible y el punto 13, el punto 13 de la proclamación de Teherán, el 13 de mayo de 1968, más de medio año antes de celebrarse los 20 años o el vigésimo aniversario de la declaración universal de los derechos humanos en París, el punto 13 de la proclamación de Teherán del 13 de mayo de 1968, proclamó que los derechos humanos son indivisibles, que los derechos humanos son indivisibles, complementarios e integrales, por eso es que no puede reducir los derechos económicos, sociales y culturales a un nivel inferior a los derechos humanos, porque los derechos humanos fundamentales en la misma medida y sin los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos humanos no pueden existir, ¿por qué? Porque no puede existir ningún derecho humano sin la pirámide de las necesidades humanas, ¿no? Y la pirámide de las necesidades humanas, hay tres pirámides, la pirámide de Kelsen que fue obra de judicípulo Adolf Merkel, la pirámide de las normas, de la jerarquía de las normas, la pirámide de las necesidades humanas de Andrés Maslow, M-A-S-L-O-W, y la pirámide axiológica, o sea la pirámide de las jerarquía de los valores, la jerarquía de los valores de Max Scheller, M-A-X, Scheller, Sch-E-L-L-E-L. Entonces nosotros tenemos ya los atributos, los atributos de la persona humana como fundamento de los derechos humanos, los atributos, eso que Boesio en el siglo IV de Cristo definió así a la persona humana con sus atributos, de ahí se desprenden todos los atributos, la persona humana es una sustancia individual de naturaleza racional, el fundamento de los derechos humanos, el marco jurídico de la declaración americana de los derechos humanos, la declaración americana se firmó en el seno de la novena conferencia interamericana de cancilleres que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, del 30 de abril al 3 de mayo de 1948, y el 30 de abril al final de la jornada se firmó el acta de Bogotá por la que se creó la organización de estados americanos que aquí vemos, y el 2 de mayo se aprobó la declaración americana de los derechos y deberes del hombre, pero fue firmada el día siguiente, el 3 de mayo, por eso se puede decir que la declaración americana de los derechos y deberes del hombre es del 3 de mayo de 1948, cuáles son los medios de protección de la convención americana de los derechos humanos, vamos a ver cómo llegamos luego a la comisión interamericana de los derechos humanos, para luego pasar con sede en Washington, y luego venimos a la corte interamericana de derechos humanos con sede en San José de Costa Rica, y que hoy día preside la doctora, una dama, Elizabeth Odio Benito, Elizabeth Odio Benito, en Costa Rica, Odio es un apellido muy distinguido, y ella fue vicepresidenta de la República de Costa Rica, en los años 90, ahora es la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una mujer muy culta, nació en 1939, ¿no? Entonces, no creo que les guste mucho que yo les recuerde cuando nacieron, pero yo tengo también formación de historia, ¿no? Y siempre trato de no olvidar la datación histórica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. Luego los derechos económicos, sociales y culturales en el continente, los DES y los derechos económicos, sociales y culturales, se ha dicho en el constitucionalismo de nuestro tiempo y en la doctrina de los derechos humanos, que los derechos económicos, sociales y culturales, que surgieron como antítesis ya en el siglo XIX a los derechos, a la tesis del siglo XVIII, los derechos civiles y políticos, y en el siglo XIX los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Va a tener su síntesis en el siglo XX y XXI, donde se va a buscar ya, no solamente universalizarlos, sino también codificarlos, que es una manera de positivizarlos o positivarlos y de internacionalizarlos. Y sobre todo, no solamente declararlos, sino convertirlos en realidad, porque algún día sobre estos derechos económicos, sociales y culturales, habrán mandatos de cumplimiento o acciones de cumplimiento, cuando no acciones también de amparo. Los atributos de la persona humana, como fundamento de los derechos humanos, estos atributos de la persona humana como fundamento de los derechos humanos, los Estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre, lo que dice Boesio, que es la persona humana, de ahí vienen todos los atributos. La persona humana no es sino una sustancia individual de naturaleza racional, y la dignidad humana no es otra cosa que el título abstracto de humanidad, porque digno viene de dignum, de I-G-N-U-N, que quiere decir ser merecedor de derechos y el respeto. Los Estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del mero hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento máximo los atributos de la persona humana. Incluso en la ley fundamental de Boesio y en la jurisprudencia de la Constitución alemana y en la filosofía de los derechos humanos, en la fundamentación filosófica de los derechos humanos, la dignidad humana es inviolable, es intangible. Incluso se ha democratizado tanto el concepto de dignidad humana que el ser humano no pierde su dignidad y debe ser respetada su dignidad, aun en el caso de llevar una vida indigna de ser vivida. Por eso es que la sentencia del Tribunal Federal Constitucional de Alemania, con sede en la ciudad de Carrue, la ciudad de Carrue, la ciudad de Carrue, donde está el Tribunal Federal Constitucional de Alemania, en su jurisprudencia sobre la dignidad humana, ha establecido que en ningún considerando ratio deciden de una sentencia a cadena perpetua, debe figurar que el preso morirá en prisión por ser contraria a la dignidad humana y por estar en contra de la cláusula de eternidad, violar la cláusula de eternidad 79.3 de la ley fundamental de Bonn del 23 de mayo de 1949, y el artículo, y los artículos primero al 20, y sobre todo el primero, el primero que dice que la dignidad humana es intangible o inviolable, y el artículo 23 de la Constitución Alemana blindada por 79.3 o cláusula de eternidad, la Constitución y las demás normas se deben interpretar de acuerdo a la ley y al derecho, no solamente a la ley, sino a la ley y al derecho, y en todo momento teniendo presente la dignidad humana. Por eso es que Zaffaroni se burla de estas, de este derecho penal inhumano que se ha aplicado sobre todo en épocas del neoliberalismo, que ha generado el crecimiento, el delito y la postergación de los seres humanos a nivel mundial, como lo puedes ver tú en el artículo de Eugenio, en los trabajos de Eugenio Raúl Zaffaroni, sobre la criminología mediática, la palabra de los muertos, la criminología vista desde otro margen, en el enemigo del derecho penal, y también en la cuestión criminal, así como en un libro que es además de ecologista, criminológico, y toda una revisión de la situación del delito de nuestros países, y la teoría del chivo expiatorio creada por los sectores dominantes a nivel mundial, tratando de estigmatizar al pueblo, y en rotularlo por su pobreza como delincuente, cuando ellos son los grandes responsables de la miseria, porque un sistema irracional de la economía genera el delito como las nubes, la tormenta. Los Estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del mero hecho de ser nacional de determinado estado, sino que tienen como fundamento máximo los atributos de la persona humana. El libro de Zaffaroni, que también lo encuentran en internet, se llama así, La Pachamama y el Humano, la Pachamama y el Humano, o sea, cómo el ser humano no respeta a través de sistemas irracionales e injustos, la Pachamama, los derechos de la naturaleza, el derecho al buen vivir, el sumaccausay, sumac, S-U-M-A-C-C-A, sumaccausay, K-A-U-S-A-Y, que está presente, diseñado en la construcción ecuatoriana, en la construcción ecuatoriana del año 2008 en Montecristi, y la construcción de Bolivia del 2009. Entonces, los Estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del mero hecho de ser nacional de determinado estado, sino que tienen como fundamento máximo los atributos de la persona humana. ¿Cuál es el marco jurídico? ¿Cuál fue el marco jurídico de la declaración americana de aquel 3 de mayo de 1948? El marco jurídico de la declaración americana, también hubieron juristas excelentes en nuestra América, que redactaron esta declaración, que es una obra de los derechos humanos bellísima, pero también una obra excelente. Si bien, pues, en nuestros países, estas declaraciones y estos convenios no han sido respetadas. La declaración americana de los derechos y deberes del hombre, aprobada en la novena conferencia internacional americana en Bogotá, Colombia, en 1948, constituye la primera declaración en América en el siglo XX, donde se establece que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser la guía principalísima del derecho americano en evolución. Imagínate que en ese momento comienza a respetarse ya, mediante esa declaración. ¿Se imaginan en 1948 cuando otro día nuestros países estaban con el gamonalismo, con la hacienda semifeudal, con el peonaje donde les pagaban miserias, o los hacían, como en Ica, en que últimamente han derogado esa ley, trabajar todo un día lavando paltas, mangos, lavando fruta, y al final les pagan 39 soles, lo que ya no es ni siquiera una forma de explotación capitalista, sino esclavista. Entonces, ¿de ahí de qué se han olvidado? De los derechos económicos, sociales y culturales, a los que hay que llegar pacífica, pluralmente, en una expresión de verdadera soberanía popular, de democracia y de encuentro fraterno entre los hombres y mujeres de una nación. La Declaración Americana de los Derechos Civiles del Hombre, aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia, aquel 3 de mayo de 1948, porque el 30 de abril se aprobó el Acta de Bogotá, donde se creó la OEA, constituye la primera declaración en América en el siglo XX, antes que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se aprobó en París, aquella madrugada del 10 de diciembre de 1948, y la gestora de la firma de esa carta, y de que se termine la redacción por los filósofos y juristas, como Jacques Marité y René Cassin, Cassin se escribe aquel que dieron el toque final a las normas y a la filosofía de los derechos humanos, y que se aprobó en 30 artículos como derechos fundamentales de la persona en París, aquella madrugada del 10 de diciembre de 1948, gracias a la gran obra que desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hoy Comisión, Consejo Económico y Social, que creó la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a partir del año 2006, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, fue la señora Eleonor Roosevelt, Eleonor Roosevelt, prima y viuda del expresidente Franklin Delano Roosevelt, constituye la primera declaración en América en el siglo XX, donde se establece que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser la guía principalísima del derecho americano en evolución, en el preámbulo de la misma declaración, en el preámbulo de la misma declaración se afirma que el deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias, pues el espíritu es la finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría, o sea, ahí estamos viendo nosotros una afirmación de los derechos humanos desde un punto de vista humanista, espiritualista, de un existencialismo cristiano, de un existencialismo judío, humanismo judío, humanismo cristiano, humanismo islámico, ¿por qué? porque la carta es universal, humanismo budista, humanismo socialista también, no puede ser sectaria una carta universal, porque en los derechos humanos estamos todos los hombres de la tierra, y como dijo Miguel de Unamuni Jugo, rector de la Universidad de Salamanca, que murió el último día de diciembre de 1936, 31 de diciembre, escribió que nosotros no podemos, los intelectuales, y los que defendemos los derechos de la persona, y los que defendemos una humanidad más justa, no podemos marchar solo con una parte del mundo, sino con todo el mundo, no solamente con oeste, con occidente, y no también con oriente, no solamente con oriente, occidente, también con el norte y con el sur, ¿no? Lo que Boaventura de Sousa dos Santos, Boaventura de Sousa dos Santos, nacido en 1940, en Lisboa, y que es catedrático en mérito de la Universidad de Coimbra, ha escrito, y enseña también a Estados Unidos, ha escrito la epistemología de, la epistemología desde el sur, la epistemología desde el sur, la ciencia producida por los países del tercer mundo, de Asia, de África, de América Latina y del Caribe, pues el espíritu es la finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría. El preámbulo de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, que incluye a la mujer dentro de su nomen juris, porque hombre es varón y mujer. El preámbulo subraya también que el deber del hombre estimular la cultura por ser la cultura, la máxima expresión social e histórica del espíritu. La Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre incluye a la mujer dentro del nomen juris. Tú no puedes hacer triunfar en el mundo los derechos humanos y la manera de hacer triunfar los derechos humanos no es solamente en lo jurídico formal, sino en su vigencia y eficacia real cuando se puedan los derechos humanos garantizar y fundamentar las relaciones políticas, jurídicas y sociales en el respeto a la protección internacional de los mismos. La Carta de la Organización la Carta de la Organización de Estados Americanos fue aprobada por el Acta de Bogotá el 30 de abril de 1948 y fue modificada por la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria de la OEA en Buenos Aires, Argentina el 27 de febrero de 1967 ¿Por qué tuvieron que modificarla? Porque la OEA no cumplía su rol no tuvo por qué meterse en el asunto de Cuba ni expulsar a Cuba como lo dijo Raúl Porras estoy hablando del discurso de Raúl Porras aquel 23 de agosto de 1969 en San José de Costa Rica que es uno de los discursos más grandes dados por Porras sobre la defensa de los principios básicos del derecho internacional público de la Carta de la OEA y también del principio de no intervención de independencia y soberanía de autodeterminación de los pueblos que son la base para la existencia de los derechos humanos y su plena vigencia La Carta de la OEA fue aprobada por el Acta de Bogotá el 30 de abril de 1948 y fue modificada por la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria de la OEA en Buenos Aires, Argentina el 27 de febrero de 1967 que ocurrió el 27 de febrero de 1967 en la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria de la OEA en Buenos Aires ocurrió que los Estados se pusieron de acuerdo que tenían que modificar la Carta de la OEA y para eso tenían que convocar también a una conferencia especializada sobre derechos humanos con la finalidad de elaborar una convención que va a ser después se reúnen en 1969 dos años y meses después del 27 de febrero de 1967 se reúnen en San José de Costa Rica donde el día 22 de noviembre de 1969 los Estados americanos acordaron aprobar la Convención Americana de los Derechos Humanos que había sido preparada una comisión que se reunió a partir de la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria de la OEA en Buenos Aires Argentina el 27 de febrero de 1967 y que en noviembre de 1969 y sobre todo el 22 de noviembre luego de debatir ese proyecto que viene desde 1967 aprobó esa conferencia especializada de la OEA la Convención Americana de los Derechos Humanos que fue un paso enorme en América imagínate en el Perú se había aprobado la reforma agraria el 24 de junio de 1969 por decreto ley 17 716 se transformó de todas maneras con las imperfecciones y todo pero la reforma agraria fue un paso muy importante lo contrario no se hubiesen desarrollado las ciudades no hubiese habido más gente en las universidades ni se hubiese desarrollado universidades en el futuro es que habría que conocer el sistema del gamonalismo que fue la mayor violación histórica de los derechos humanos la hacienda que viene de la encomienda indiana el mejor libro de la encomienda indiana lo hizo un yucateco de Mérida Silvio Zavala Silvio Zavala vivió vivió 104 años o 105 años y creo que vivió hasta el año 2014 Silvio Zavala había escrito el libro contundente con la realidad como se había mantenido México América Latina Perú mediante a través de la encomienda indiana ponga ese libro ponga internet así Silvio Zavala la encomienda indiana la ha publicado varias veces el fondo de cultura económica de México entonces se transforma pues esos que hablan contra la forma agraria no conocen no es su culpa eso requiere mucho estudio ¿no? la convención americana sobre derechos humanos yo he visto como se violaban los derechos humanos los campesinos de los peones he visto haciendas en la costa en la sierra he visto las haciendas azucareras del norte del Perú he visto los tugurios en que vivían los peones de la hacienda Cartabio de Roma de Casa Grande de Chiquitoy de Salamanca de Laredo ¿no? he visto las haciendas he visto las haciendas de Cajamarca he visto las haciendas en Santiago de Chucu en Guamachuco he visto las haciendas en el sur he visto las haciendas en el centro pero he visto también las haciendas de las que habla José María Arguedas y he visto he leído también mucho y sé que uno de los libros fundamentales de Arguedas fue precisamente respecto a esto el sueño del Pongo entonces la convención americana sobre derechos humanos fue suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre un gol ese 22 de noviembre el evento 69 un gol con la mano de Dios de gente muy ilustrada en los derechos humanos fue hermosa la convención en ese momento nosotros no le dimos mucha importancia porque pensamos que podía ser un hecho más para desviar la atención de la real situación y violaciones a los derechos humanos en nuestro continente porque aún con la convención americana los derechos humanos han continuado los siguientes 50 años siendo violados constante y permanentemente en nuestra América y en el mundo y aún en los países que se dicen más desarrollados donde un día vimos que le chancaban le chancaban el cuello a un afroamericano y durante ocho minutos lo asfixiaron eso se parecía a lo que vimos en 1968 los que éramos sanmarquinos en esos días que las universidades del mundo y todos los ciudadanos que eran conscientes cuando la televisión en blanco y negro se vio cuando un coronel en Vietnam con un cuchillo le abría el pecho a un hombre de Vietnam que luchaba por la soberanía de Vietnam y su independencia para arrojar a las fuerzas de ocupación extranjera tanto del Vietnam del sur como del Vietnam del norte aunque Vietnam del norte había liberado en 154 de los franceses pero faltaba Vietnam del sur y Vietnam del norte apoyaba la lucha de Vietnam del sur porque en última instancia son una un solo Vietnam entonces la convención americana sobre el derecho humano fue suscrita en San José de Costa Rica aquel 22 de noviembre de 1969 durante la conferencia especializada interamericana de los derechos humanos en el Perú esto es clave para nosotros cuando queremos hablar de derechos de política de derechos constitucional de derechos fundamentales en el Perú la convención americana de los derechos humanos en el Perú la convención americana de los derechos humanos fue aprobada por decreto ley los últimos días del gobierno militar del general Francisco Morales Bermúdez Cerruti ley que fue aprobada como la número 22 decreto ley 22 231 porque no había congreso y cuando hay congreso se gobierna con decretos leyes decreto ley 22 231 firmado el 11 de julio de 1978 y hasta ese día nomás se podía todo lo que la situación las leyes sobre derechos humanos por ejemplo la pena de muerte solamente podían mantener a los estados ahí donde había señalado sus leyes y constituciones hasta el 11 de julio de 1978 lo que vino posteriormente ya no era realizable dentro de la convención americana era contrario al control de convencionalidad del derecho en nuestra América Latina y en el mundo por eso como no leen como no están informados entonces hablan cosas que no deben ser esa convención fue realizada con arreglo a la declaración universal de los derechos humanos miren la convención americana de los derechos humanos en París perdón en San José de Costa Rica aquel 22 de noviembre de 1969 fue realizada con arreglo a la declaración universal de los derechos humanos de París aprobadas en la madrugada del 10 de diciembre de 1948 cuando Leonor Roosevelt llamaba a los representantes de los estados a firmar lo que ella llamó esta carta moral de la humanidad determinando la estructura competencia y procedimientos de los órganos encargados de esa materia así mismo se comprometen así mismo se comprometen mediante el artículo primero de la convención americana de respetar los derechos precisando que por los efectos de esta convención persona es todo ser humano por eso todo control de constitucionalidad todo control de legalidad y todo control de convencionalidad en el sistema jurídico interamericano tiene que basarse en el artículo primero y segundo de la convención americana el primero la obligación de respetar los derechos precisando que por los efectos de esta convención persona es todo ser humano y este es el criterio más democrático que se dio en San José de Costa Rica te imaginas en 1969 cuando la oligarquía los sectores más conservadores estaban dolidos por la reforma agraria de Perú cuando en la hacienda pues los los peones no tenían ningún derecho los señores los dueños se enterraban en la capilla de la hacienda los trabajadores no no tenían ni una tumba se enterraban en cualquier chacra en cualquier lugar además la gente no iba a la escuela porque si tú estabas mandando a tus hijos y a veces el hijo del peón sacaba más notas que el hijo del patrón en la escuela entonces el patrón se picaba y la veía la mujer le dije oye chola ya tienes que ya no estés perdiendo el tiempo con tu hijo ya tienes buena maleta buenos buenos brazos buenos músculos para que vaya la chacra ya con su lampa que no tienes tanto con con libros ni con bruño ni con ni con libros que va a ganar que va a ganar con eso no sea sonza está perdiendo el tiempo así le hablaban yo he visto he visto lean también a José María Arguedas los ríos profundos de agua fiesta lean de Arguedas solo de arriba y solo de abajo lean de José María Arguedas agua el sueño del pongo decirlo alegría bazán el mundo es ancho y ajeno entonces así mismo se comprometen mediante el artículo primero la obligación de respetar los derechos pregistando que para los efectos esta convención persona es todo ser humana en el artículo segundo por eso es clave amigo es clave el artículo primero y segundo para el control de convencionalidad en el SIDH SIDH ¿qué es el SIDH? el sistema interamericano de derechos humanos que conforman un corpus juris interamericano entre la declaración de los derechos del hombre americano del 3 de mayo de 1948 en Bogotá y la convención americana de los derechos humanos de aquel 22 de noviembre de 1969 y otras disposiciones por ejemplo en materia de derechos de la mujer la convención interamericana de Belén Dupará sobre la la prevención sanción y erradicación de la violencia contra la mujer aprobada en Belén Dupará Brasil aquel 9 de junio de 1994 entonces en el artículo segundo se precisa el deber de adoptar e incorporar estas disposiciones al derecho interno de los estados en aplicación del monismo kelseniano dentro de las relaciones entre el derecho internacional público y el derecho interno nacional se presentan las tesis dualistas y las tesis monistas el monismo de Hegel con predominio de derecho nacional sobre internacional y el monismo kelseniano con predominio de derecho internacional público sobre todo en derechos humanos sobre el derecho nacional en caso de contradicción en el artículo cuarto este fue uno de los más debatidos en la convención americana de los derechos humanos en la convención americana de los derechos humanos este fue el más debatido en el artículo cuarto de la convención americana de los derechos humanos se defiende el derecho a la vida nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente en seis incisos en sus seis incisos se regula el derecho a la vida sobre la pena de muerte se afirma en el inciso segundo que no se extenderá su aplicación a los delitos a los que no se aplica actualmente cuáles son los delitos a los que no se aplicaba actualmente hasta actualmente hasta el once de julio de 1978 en el perú por ejemplo en el 11 de julio de 1978 para qué casos se aplicaba la pena de muerte solamente para traición a la patria en guerra exterior no en guerra interior sino en guerra exterior y solamente en ese caso podría ser convencional y de acuerdo a la convención americana de derechos humanos la aplicación de la pena de muerte pero no han necesitado la ley de la pena de muerte porque como dice el informe la convención de la verdad no han habido ejecuciones extrajudiciales como lo ha habido en Chile en la caravana de la muerte de Pinochet como lo ha habido en Argentina en el informe que lo denuncia en el informe sábato en la enciclopedia del horror y la besanía que viene a ser el informe sábato titulado argentina nunca más que es el informe de la comisión que investigó las violaciones al derecho a la vida y al derecho a la libertad y todos los derechos humanos en el informe sábato Ernesto Sábato el informe se llama nunca más que es la enciclopedia del horror y la besanía donde parece que el estado argentino y el gobierno militar de Jorge Rafael Videla después de viola de Galtier y de viola entre 1976 y 24 de marzo al 7 de diciembre de 1983 porque el 8 ya se entregó el gobierno al régimen democrático y constitucional las violaciones a los derechos humanos parecen dice Ernesto Sábato haberse aplicado con la tecnología del infierno en el artículo 4 de la convención americana que defiende derecho a la vida nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente en sus seis incisos se regula el derecho a la vida sobre la pena de muerte se afirma en el inciso segundo que no se extenderá su aplicación a los delitos a los cuales no se aplique actualmente por eso que no pudieron aplicar formalmente la pena de muerte la utilizaron de manera informal y en el artículo tercero se sanciona que y en el artículo tercero por eso es que es bueno saber estas cosas cuando uno no sabe estas cosas no mete la pata no puede hablar barbaridades en televisión prensa o radio gente que habla porque bueno tampoco es su culpa no se han formado y en el artículo trece sanciona que no se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido miren el inciso tercero de los seis sanciona el artículo cuarto que no se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido el protocolo a la convención americana de los derechos humanos el protocolo a la convención americana de los derechos humanos relativo a la pena de muerte fue aprobado en asunción del paraguay el 8 de junio de 1990 durante el vigésimo periodo ordinario de sesiones de la asamblea general de la organización de estados americanos contiene cuatro artículos y su entrada en vigor se produce a partir del 28 de agosto de 1991 pero el protocolo a la convención americana de los derechos humanos o sea la precisión de la convención americana sobre pena muerte fue aprobado en asunción del paraguay el 8 de junio de 1990 durante el vigésimo periodo ordinario de sesiones de la asamblea general de la organización de estados americanos contiene cuatro artículos y su entrada en vigor se produce a partir del 28 de agosto de 1991 medios de protección de la convención americana que hemos puesto el legado de martin luther king martin luther king nació en atlanta en estados unidos en 1929 y fue asesinado en estados unidos el 2 de abril de 1968 1868 ahí tengo uno de los mites gigantescos en ese miten llegó a washington un millón de gentes y no eran todos afrodescendientes y no gringos gringos demócratas humanistas que odian el racismo y la segregación racial medios de protección de la convención americana de los derechos humanos la convención americana de los derechos humanos consta de 82 artículos la convención americana la estructura es 82 artículos en su parte segunda capítulo sexto en romanos artículo 33 se encuentran los medios de protección de la convención americana los medios idóneos de la protección letra la comisión interamericana de derechos humanos que ya venía de antes porque la comisión interamericana de derechos humanos a diferencia de la corte interamericana de derechos humanos ya estaba desde 1959 reconocida por el sistema jurídico interamericano 1959 10 años antes de la convención americana y el primer y el primer presidente de la comisión interamericana de derechos humanos en 1959 fue un gobernante de venezuela al que el poder imperio la potencia dominante y los ricos de venezuela derrocaron por ser demasiado demócrata demasiado bondadoso lo derrocaron a rómulo gallego o autor de la novela clásica de nuestra américa de américa latina titulada doña bárbara rómulo gallego doña bárbara no fue el primer presidente de la comisión interamericana de derechos humanos elegido en santiago de chile en la décima conferencia en la conferencia especializada en santiago de chile en 1959 y la corte interamericana de derechos humanos que se establece a partir de la convención americana de los derechos humanos el 22 de noviembre de 1969 en en la convención americana la establece a la corte interamericana de derechos humanos como el medio idóneo de protección judicial y convencional de la convención americana de los derechos humanos del 22 de noviembre de 1969 luego la comisión la comisión la comisión la comisión interamericana de los derechos humanos la comisión interamericana de los derechos humanos es una de las dos entidades o medios del sistema jurídico interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en nuestro hemisferio su sede está en Washington D.C. la comisión la comisión interamericana de derechos humanos es un órgano principal y autónomo de la organización de estados americanos es un órgano principal y autónomo de la organización de estados americanos creada por el acta de Bogotá en la novena en la novena conferencia interamericana en el acta de Bogotá del 30 de abril de 1948 es un órgano principal y autónomo de la organización de estados americanos su mandato tiene como fuente la carta de la OEA y la convención americana de los derechos humanos actúa en representación de todos los países miembros de la OEA la componen siete miembros independientes desempeñando de manera personal pues no representan a ningún país en particular en la asamblea general de la organización de estados es la asamblea general de la organización de estados americanos la que elige a los miembros de la comisión es la asamblea general de la organización de estados americanos la que elige a los miembros de la comisión la comisión se compone de siete miembros que deberán ser personas de alta autoridad moral y competencia en materia de derechos humanos un requisito en cualquier organismo sea político jurídico o de derechos humanos es la alta autoridad moral si un un dirigente alguien o una dirigente no tiene alta autoridad moral es un peligro en la en la administración de justicia y también la protección de los derechos humanos y en todo campo comenzando por los negocios en todo porque como decían los romanos todo acuerdo tiene que ser aprobado por el principio de respeto a la palabra empeñada y la buena fe o bona fide la comisión es la asamblea general de la OEA la que elige a los miembros de la comisión la comisión se compone de siete miembros que deberán ser personas de alta autoridad moral y competencia en materia de derechos humanos los miembros de la comisión interamericana de derechos humanos son elegidos a título personal de una lista de candidatos propuestos por los estados miembros cada gobierno puede proponer hasta tres candidatos y son elegidos para cuatro años pudiendo ser reelegidos solo por un periodo más el actual secretario ejecutivo ya no lo es Emilio Álvarez y Casa fue reemplazado ahora también en febrero elegir al nuevo secretario ejecutivo habrá ha durado del dos mil dieciséis diecisiete al dos mil diecinueve dos mil veinte agosto y en febrero reelegir al nuevo secretario ejecutivo de la comisión interamericana de los derechos de los derechos humanos rinde informes anuales ante la asamblea general de la organización de estados americanos normativamente la comisión interamericana de derechos humanos de acuerdo a su sistema a su conjunto de principios y normas que la regulan ha desarrollado un estatuto y su reglamento además que está en el diseño de la carta de la OEA modificada por la convención americana de los derechos humanos y también por el protocolo de Buenos Aires del veintisiete de febrero de mil novecientos sesenta y siete que llamó a establecer en América una convención americana de los derechos humanos donde entonces donde queda un café ya donde queda entonces la declaración americana de los derechos y haberes del hombre continúa vigente porque sepan ustedes que la declaración americana de los derechos y haberes del hombre le da el sustento de al espíritu de la ley el sustento como fuente del derecho de principios de principios de doctrina y de alta directriz del derecho a la convención americana de los derechos humanos o sea si usted quiere hacer una defensa en la corte indiamericana o la comisión indiamericana tiene usted que apelar a la convención americana de los derechos humanos pero dentro de su trocalado normativo inspirada en la declaración de los derechos declaración de los derechos de los americana de los derechos y haberes del hombre y también con la declaración universal de los derechos humanos y sus pactos tiene que hacer una interpretación integral e institucional de la convención americana de los derechos humanos y también de los derechos constitucionales de los países la corte interamericana de derechos humanos veamos sobre la corte interamericana de derechos humanos la corte interamericana de derechos humanos es el órgano judicial del sistema interamericano de derechos humanos su sede está en San José de Costa Rica es un órgano judicial autónomo tiene competencia contenciosa y consultiva exuelve consultas y resuelve pleitos de contiendas litigios sobre los derechos humanos y cuenta con estatuto y reglamento propio su función principal su función principal o sea la función principal de la corte interamericana es aplicar e interpretar la convención americana de los derechos humanos y otros tratados de derechos humanos el procedimiento ante la corte es de carácter contradictorio y culmina con sentencia motivada obligatoria definitiva e inapelable el procedimiento ante la corte interamericana de derechos humanos es de carácter contradictorio y culmina con sentencia motivada argumentada razonada obligatoria definitiva e inapelable porque la corte interamericana de derechos humanos es el último intérprete de la convención americana de los derechos humanos y su resolución es de obligatorio cumplimiento la corte interamericana de derechos humanos la corte interamericana de derechos humanos está compuesta o integrada por siete jueces La Corte Interamericana de Derechos Humanos está compuesta e integrada por siete jueces nacionales, de los estados miembros de la OEA, de la más alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos. Son elegidos por un periodo de seis años y solo pueden ser reelegidos una vez. Esto ya no. Diego García Sallán ha presidido, el doctor Diego García Sallán, nuestro compañero, ha presidido la Corte hace dos periodos. A Diego García Sallán le siguió Eduardo Ferrer Magrego, de México, que ha escrito sobre interpretación constitucional, sobre derecho constitucional, sobre justicia constitucional comparada y sobre derechos humanos. Y a Eduardo Ferrer Magrego le ha sucedido la doctora de Costa Rica, la doctora Elizabeth Odio Benito, Elizabeth Odio Benito, que es una intelectual de gran nivel, nació un minuto treinta y nueve. Es de gran nivel intelectual. No olvides tú que Costa Rica es el país donde las damas, las mujeres están en la mejor situación. Tú vas al Ministerio Público de Costa Rica, vas al Poder Judicial de Costa Rica, yo he tenido la suerte de ir en la constitución, de quedarme algún tiempo también en la Universidad de Santo Domingo. Y he comprobado incluso el gran avance técnico, jurídico, el dominio filosófico, el conocimiento de los derechos humanos. Además tienen una señorial librería, una de las mejores librerías del continente, donde se venden los libros, los mejores libros del mundo y también los producidos por Costa Rica, que es la editorial Yuricentro, editorial Yuricentro, San José de Costa Rica. La editorial Yuricentro, J-U-R-I Centro, Yuricentro, Costa Rica. Yo siempre dije, quiero que en el Perú hay una editorial como Yuricentro. Derechos económicos, sociales y culturales en el continente. Veamos. Los derechos económicos, sociales y culturales en el continente. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estamos precisando que es en materia de derechos económicos, sociales y culturales a través de este protocolo, el protocolo de San Salvador, que fue adoptado en la capital de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el 18º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Su entrada en vigor se produce el 16 de noviembre de 1999. El Perú depositó los instrumentos o protocolos de ratificación de este convenio el 4 de junio de 1995, siendo el Perú, después de países como Surinam, Panamá y Ecuador, uno de los primeros en ratificarla. Y ahí se dieron cuenta de lo importante que era este protocolo facultativo, el protocolo facultativo a la Convención Americana de Derechos Humanos en Materia, Derechos Económicos, Sociales y Culturales o protocolo de San Salvador, que fue adoptado en la capital de El Salvador el 17 de noviembre de 1988, en el 18º periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Su entrada en vigor es entrada en vigencia, en existencia jurídica. Se produce el 16 de noviembre de 1999. El Perú depositó los instrumentos o protocolos de ratificación el 4 de junio de 1995, siendo después de países como Surinam, Panamá y Ecuador uno de los primeros en ratificarla. En esta parte que bibliografía empleamos principalmente, porque hemos visto mucho, pero había que colocar algunos. Por ejemplo, este es excelente, Tomás Burgental. Burgental. Está en la editorial Yuricentro, Yuricentro de Costa Rica. Tomás Burgental. Robert Norris y Shelton Diná. La Protección Internacional de los Derechos Humanos en las Américas. Publicado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ahí está, Editorial Yuricentro, San José, 1983. Yo me quedé admirado cuando entré a Editorial Yuricentro, al ver los libros que tienen. ¿Y quién no va a querer estudiar? También visité el Colegio de Abogos de Costa Rica, de San José. Visité la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Visité también la iglesia, la Catedral de San José de Costa Rica, porque ahí está el patrón San José. Una de las imágenes más bellas que he visto en cualquier lugar del mundo de San José, está en San José de Costa Rica. El libro de mi amigo ya falleció en el 2016, Segundo Montoya Chuquipoma. Segundo Montoya Chuquipoma nació en Chota. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo. Enseñó y trabajó en Chimbote y también en Lima. Trabajó en la Universidad de César Vallejo de Chimbote. Segundo Montoya Chuquipoma escribió, Segundo Montoya Chuquipoma, Constitución y Derechos Humanos. Escuela de Derechos Humanos, Universidad César Vallejo, Chimbote, el año 2006. Este libro de Ernesto Rey Cantor y Rodríguez Ruiz. María Carolina, Las Generaciones de los Derechos Humanos, pero vista desde la perspectiva del sistema jurídico interamericano. Libertad, Igualdad, Fraternidad. Albi Impresores, Bogotá, 2005. El de Orlando Taleva Salvac. Derechos Humanos, publicado por esa excelente editorial Argentina Valetta, edición en Buenos Aires 2004. Que venga, que me cambie. Que venga. A ver. El Sistema Europeo de Protección, El Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos. El Sistema Europeo. Ahí vean ustedes el símbolo del Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos. La Corte Europea de la Corte Europea de la Corte Europea. Ahí veo a Henry Ulises como está, milagro. A todos, mi saludo. Y a todas, mi saludo. Entonces, el Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos. Todo esto se desarrolla luego de la caída del nazismo. Luego que caen los nazis. El nazismo, el fascismo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo fue la evolución histórica de la protección de los derechos humanos en Europa? ¿Cómo fue la evolución histórica como un discurso histórico natural y como un avance en la historia de la humanidad? Porque la historia de la humanidad no tiene solo avances, tiene avances y retrocesos. Por ejemplo, en el Perú, en materia de derecho al trabajo y derechos económicos, sociales y culturales, en los últimos 20 años, 30 años, hemos tenido un descenso. Como me dijo una vez Raúl Peña Cabrera, que él era penalista. Pero un día me dijo, estábamos hablando de derecho al trabajo. Y me dijo, hoy día el derecho al trabajo en el Perú es casi un derecho en extinción. Pero le dije que teníamos que remontar eso. Y que habrá un momento en que tengamos un derecho al trabajo en el Perú, como lo soñó en México Mario de la Cueva. Mario de la Cueva es el más grande maestro que en América ha habido del derecho al trabajo. Por algo, el auditorio principal, la avenida principal de la Universidad Nacional Autónoma de México, se llama Mario de la Cueva, anoten uno de los mejores libros sobre el derecho al trabajo y filosofía del trabajo, es el libro de Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo. Evolución histórica de la protección de los derechos humanos en Europa. Tuvieses cómo Europa logró avanzar. Desde cuando Jan Baltín, Jan Baltán, se pronuncia Bechica, A-L-T-I-N, escribió La Noche quedó atrás. ¿Por qué? Porque el nazismo, el fascismo, llevaron al racismo y a todo. Y lo mismo el franquismo en España, cuando derrotaron a la Segunda República Española, que fue un símbolo de utopía hecha realidad de 1931 a 1936, a la que le cantó Vallejo en su famoso libro España, aparta de mí, este cáliz. Entonces, la evolución histórica de la protección de los derechos humanos en Europa. La Convención Europea de Derechos Humanos. En Europa, los pitucos, los bien, defienden los derechos humanos, aportan a las campañas de derechos humanos. Las señoronas, así con peinados, así como en los Simpson, tipo Bombay, hablan de derechos humanos y están a favor de los derechos humanos. En cambio, en América, no. Peor en América Latina, donde las oligarquías le tienen un temor. Y odian la doctrina de los derechos humanos y los derechos humanos. Hubieran visto esos días de la reforma agraria. ¿Cómo hablaban? ¿No? Cuando el peón salió de la hacienda. Cuando se citó la frase de José Gabriel Tupac Amaro al darse el decreto ley 177-16. La frase de José Gabriel Tupac Amaro, campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. ¿No? Entonces, la Convención Europea de Derechos Humanos. Como se firma aquel 4 de noviembre de 1950. Fue un hito en la lucha por los derechos humanos. Un avance enorme. Los pueblos lo celebraron como que fuesen carnavales de los derechos humanos. Grandes festejos a favor de la dignidad humana que se enaltecía con esta convención. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. ¿No? El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿No? Con su sede en Estrasburgo y donde está uno de los, en la Universidad de Estrasburgo, está uno de los auditorios más bellos para los derechos humanos, la teoría del Estado y el derecho constitucional y para el derecho. El auditorio principal de la Universidad de Estrasburgo, donde está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se llama Auditorium de Derecho Salón de Grado de Guita Raimon Carré de Malverde. Les deletreo, Raimon, R-A-Y, M-O-N-D, separado Carré, C-A-R-E, separado D-E, separado Malverde, M-A-L-B-R-G. Fue el mayor teórico del derecho constitucional y de la teoría del Estado en Francia. Nació en 1861 y murió en 1935. Fue un gran defensor de los derechos humanos. Y escribió un libro, dos libros clásicos para la teoría del derecho. Uno, la teoría general del Estado, que es la réplica francesa a la teoría general del Estado alemán, de George Shelinek, que vivió de 1851 a 1911. Y el otro libro de Raimon Carré de Malverde, donde está la defensa de los derechos fundamentales. La ley como expresión de la voluntad general. Entonces, la Convención Europea de los Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Protocolo 11, el Protocolo 11 que modifique el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En América tenemos, en nuestro sistema, en el sistema jurídico interamericano tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. En Europa, nosotros copiamos, o sea, imitamos a Europa, porque Europa también tuvo una Comisión Interamericana, Comisión Europea y Corte Europea. Pero con el Protocolo número 11 se fusiona la Comisión en la Corte o Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Protocolo 11 y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ahora vamos a ver cuáles son las características principales del Protocolo 11 y cuál es la estructura de la Corte Europea de Derechos Humanos. Ahí está la Corte Europea en Estrasburgo, Alemania, perdón, Francia, en el límite con Alemania. Estrasburgo es Francia, es en Francia. Ahí está. En el Congreso de Europa, celebrado en la Haya, en mayo de 1948, surgió la idea, a iniciativa del Comité Internacional de los Movimientos por la Unidad Europea, de instituir una Convención Europea de Derechos Humanos. Ten en cuenta que en mayo de 1948, recién hacían tres años que había terminado la Segunda Guerra Mundial, que terminó con la abdicación de Japón el 1 de septiembre de 1945, y se inició con la invasión nazi-alemana a Polonia, también un 1 de septiembre, pero de 1939. Entonces, el Comité Internacional de los Movimientos por la Unidad Europea, de instituir una Convención Europea de Derechos Humanos, que sería aplicada por una corte, por una corte, ¿ve? Por una corte a la que tendrían acceso los particulares. Al principio eso no querían los poderosos. ¿Por qué? Porque no olvides que el derecho no es solamente cuestión de teoría ni de leer, no. Tú puedes leer lo que quieras, pero no puedes aplicarlo porque todo en el derecho es jurisprudencia e intereses, juego de intereses, factores reales de poder, como decía Ferdinand de la Salle en su discurso de 1864, titulado ¿Qué es una Constitución? Entonces, en el Congreso de Europa, celebrado en la Haya en mayo de 1948, surgió la idea a iniciativa del Comité Internacional de los Movimientos por la Unidad Europea, de instituir una Convención Europea de Derechos Humanos, que sería aplicada por una corte a la que tendrían acceso los particulares. Las grandes potencias le tienen un miedo terrible a que accedan los particulares a las cortes o comisiones. En aquel Congreso se llegó a comprender la necesidad de defender los derechos de la persona humana. los principios de la libertad apropiados durante las décadas pasadas y se planteó que la Asamblea deberá proponer la creación de una corte de justicia capaz de aplicar las sanciones necesarias para hacer respetar la Carta de Derechos Humanos y que a este efecto será posible a cada ciudadano de los países asociados iniciar ante la corte en todo momento y en los plazos más rápidos un recurso por violación de sus derechos, tal como será establecido por la Carta. En el mensaje a los europeos, en el mensaje a los europeos, adoptada en la sesión plenaria final, en el mensaje a los europeos, qué lindo, algún día podemos hacer aquí en una nueva constitución un mensaje a los peruanos. Adoptada en la sesión plenaria final, los asistentes llegaron a declarar con especial énfasis lo siguiente, deseamos una Carta de Derechos Humanos que garantice las libertades de pensamiento, de reunión y de expresión, así como el libre ejercicio de una oposición política. Deseamos una corte de justicia capaz de aplicar las sanciones necesarias para que la Carta sea respetada. La idea de la Carta de Derechos Humanos y de una corte de justicia fue estudiada en profundidad y de manera inmediata por el movimiento europeo que ya se había reunido en 12 de julio de 1949. Y ahí cumplimos un gran rol los políticos venidos del campo del derecho, las políticas venían del campo del derecho. Sometió un proyecto de convención europea, sometió un proyecto de convención europea, derechos humanos al comité de ministros, perteneciente al Consejo de Europa. El Estatuto del Consejo había sido suscrito en Londres a comienzos de mayo de 1949. A diferencia de la idea originaria, el mencionado texto no solo había previsto una corte, sino también, miren, de acá tomamos en América, en la Convención Americana de los Derechos Humanos. A diferencia de la idea originaria, el mencionado texto no solo había previsto una corte, sino también había previsto una Comisión de Derechos Humanos, a la que los demandantes deberían recurrir en primer término. Alguien lo quiso ver como una especie de fiscalía internacional en materia de derechos humanos, o derechos fundamentales, o derechos públicos subjetivos. A partir, pero la Comisión cumple una gran labor en la protección. Interamericana, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A partir de julio de 1949, a partir de julio de 1949, el Consejo de Europa se convertiría en el marco institucional, esta vez oficial, dentro del cual se realizarán los trabajos preparatorios de la Convención, lo que luego va a ser la Convención Europea de los Derechos Humanos. Los debates, los debates al respecto, dentro y fuera del Consejo de Europa, abarcaron una serie de diversos temas. la necesidad o conveniencia de instituir una Corte, la necesidad o conveniencia de instituir una Corte, Europea de Derechos Humanos, el carácter obligatorio de su jurisdicción, la legitimación de los individuos para someter cuestiones directamente ante dicha Corte, la necesidad o conveniencia de establecer otro órgano no jurisdiccional de intervención previa a la de la Corte, entre otras, que va a ser la Comisión Europea. Uno de los temas más resistentes, uno de los temas más resistentes a ser tratados era la posibilidad de llevar a los estados por iniciativa de los particulares ante una jurisdicción supranacional. Imagínate en América Latina llevarlos por asuntos de ejecuciones extrajudiciales, de desaparición forzada de personas, de tortura, del uso excesivo, desmedido y necesario de la fuerza, por la aplicación de la pena de muerte de manera ilegal, por el genocidio y por otras violaciones a los derechos humanos fundamentales. Uno de los temas más resistentes a ser tratados era la posibilidad de llevar a los estados por iniciativa de los particulares ante una jurisdicción supranacional como la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que los ha puesto en su sitio a los gobiernos como aquel día que pusieron en su sitio al gobierno español de Mariano Rajoy como antes al de José María Aznar y a otros y los obligaron a poner en libertad a presos que ellos no querían pero que tenían que ponerlos en libertad porque ya habían cumplido en exceso sus sentencias. Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se hace respetar. Es muy respetado el Tribunal Europeo porque el Tribunal Europeo es el intérprete último de la Convención Europea de los Derechos Humanos de la Carta de Europa y también el intérprete supranacional de las constituciones de los estados y de los actos legales, constitucionales y convencionales. En ese momento de posguerra, en ese momento de posguerra, estamos hablando de 1948, 1949, 1950, en ese momento de posguerra despertaba suspicacias la idea de permitir a los individuos aún con el acuerdo del Estado interesado llevar su caso a una jurisdicción internacional llamada pronunciarse sobre respecto y sancionar al Estado demandante por los compromisos internacionales que hubiera asumido en materia de derechos humanos. Asimismo, se consideraba que la solución judicial no se adaptaba, que la solución judicial no se adaptaba necesariamente a dicha materia y que un arreglo amistoso podía ser más fácilmente obtenido por un órgano no jurisdiccional, buscando una salida diplomática, una salida política, una salida negociada. La solución adoptada entonces no fue otra que el resultado del compromiso político entre las opiniones opuestas de los miembros fundadores del Consejo de Europa. Mientras un grupo de Estados alegaba por una corte accesible no solo a los Estados sino también a los individuos grupo en el que se destacó Francia, otro rechazó firmemente esta idea incluso ante una cifra de conciliación y de Noruega. La posición que había sido sostenida como hemos dicho en el Congreso de Europa de mil 148 en derechos humanos a favor de conceder al particular un acceso directo el IUS IUS STANDI STANDI el derecho de acceso directo ante un tribunal internacional y la posición acorde con los principios tradicionales del derecho internacional que negaba al particular la condición de sujeto de ese derecho y por ende estimaba que solo los Estados podían actuar ante un tribunal internacional condujeron a una transacción sin embargo después hubo un avance enorme el sistema de la convención europea de derechos humanos el sistema de la convención europea de derechos humanos para 1950 se basó en tres órganos que esta noche queremos sellarlo así primero la comisión europea de derechos humanos comisión segundo la corte europea de derechos humanos corte y tercero el comité de ministros dotado de atribuciones para resolver sobre las demandas también con posterioridad dicho dictamen que no fueran sometidas a la corte debía vigilar a sí mismo el cumplimiento de las sentencias de la corte el sistema de la convención para 1950 se basó en tres órganos la comisión europea de derechos humanos comisión encargada de filtrar la demanda de instalar arreglo amistoso de expresar un dictamen sobre el fondo de las demandas declaradas admisibles declaradas el fondo de las demandas declaradas admisibles y no resueltas por la mencionada vía amistosa de decidir plantear el caso ante la corte y de hacerlo desempeñar el papel de auxiliar de la corte la corte europea de derechos humanos corte no permanente con jurisdicción para resolver las demandas que habían merecido el dictamen de la comisión y luego el comité de ministros con una labor ejecutiva dotado de atribuciones para resolver sobre las demandas también con posterioridad dicho dictamen que no fueran sometidas a la corte debía vigilar a sí mismo el cumplimiento de la sentencia de la corte por otro lado se dispuso que los individuos que tenían autorizados a presentar su demanda solo ante la comisión siempre y cuando el estado demandado hubiese reconocido competencia de aquella además incluso con posterioridad a la intervención de la comisión tampoco los individuos podrían someter el asunto a la corte toda vez que únicamente la comisión un estado tendría legitimación para hacerlo por otro lado la jurisdicción de la corte con el gerío obligatorio para los estados partes que así lo declararan así como en el caso de la corte internacional de justicia de naciones unidas que es de jurisdicción obligatoria de jurisdicción voluntaria pero cuando las partes se someten a la jurisdicción de la corte sus fallos resoluciones o sentencias resultan de obligatorio cumplimiento pacta sum servanda en base al principio de la bona fide pacta sum servanda respeto escrupuloso y fiel a la palabra empeñada en los tratados la santidad de la palabra empeñada en los tratados internacionales Víctor Andrés Belaunde y al mismo tiempo la bona fide que todo acuerdo tiene que ser establecido de acuerdo a la buena fe de los estados y de sus representantes porque la buena fe y el principio pacta sum servanda ha atravesado todo el derecho romano de los contratos y el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos también toma este criterio que ahora está establecido ya positivamente o sea en el derecho positivo internacional también de los derechos humanos en el artículo 26 artículo 26 artículo 26 de la convención de Viena sobre derecho a los tratados celebrados entre estados que establece que los acuerdos o tratados o convenios deben cumplir de acuerdo al fiel respeto a la palabra empeñada en base al principio de la buena fe entre las partes cabe advertir cabe advertir que los dos reconocimientos mencionados por parte de los estados es decir el derecho a la demanda individual ante la comisión y el relativo a la jurisdicción de la corte independientes uno del otro no constituirían requisitos para que aquellos reclutaran parte de la convención incluso aquellas declaraciones podrían formularse por un periodo determinado modalidad que fue empleada con cierta frecuencia finalmente si el asunto no resultara diferido diferido a la corte dentro de los tres meses de comunicado el informe de la comisión el comité de ministros sería este geriel encargado de resolverlo en forma definitiva y obligatoria en el sistema interamericano no ha existido esto sino solamente comisión y corte en rigor la historia legislativa de la convención europea de los derechos humanos de aprobada el 4 de noviembre de 1950 está marcada por el compromiso entre las dos posiciones antes mencionadas ahora veamos miren ahí está la figura que hemos puesto esa imagen la convención europea de derechos humanos Aristóteles decía que el ser humano es un ser simbólico toda institución tiene que tener su bandera su símbolo ahí está el símbolo del convenio europeo de los derechos humanos el ser humano es un animal simbólico dijo Aristóteles es un animal político es un animal metafísico es un animal familiar la convención europea de los derechos humanos fue suscrita el 4 de noviembre de 1950 y entró en vigor el 3 de septiembre de 1953 con el depósito del décimo instrumento de ratificación la comisión se instaló en 1954 y la jurisdicción internacional se constituyó por primera vez el 21 de enero de 1959 después que tuvieron lugar las ocho primeras declaraciones facultativas que las reconocieron la sede de ambos órganos fue la ciudad de Estrasburgo emblema de la reconciliación europea y que es la la ciudad donde destacó el más grande jurista que Francia ha tenido en la etapa republicana que se llamó después Raymond Carré de Malver Raymond R-A-Y-M-O-N-D Carré C-A-R-E separado de E separado Malver M-A-L-B-R-G todo magistrado en tribunales constitucionales del mundo tienen entre sus cosas la obra y a veces a la mano de Raymond Carré de Malver la teoría general del Estado es una de las mejores obras sobre teoría general del Estado y también ha escrito con los derechos humanos sino que desde su punto de vista y es un momento en que todavía los derechos humanos hasta 1935 no tenían el desarrollo que van a tener después de la Segunda Guerra Mundial y luego de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aquel 10 de diciembre de 1948 el otro día el día 10 hemos cumplido un nuevo aniversario de la Declaración Universal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido el 72 aniversario y ese mismo día que hemos cumplido que hemos cumplido un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos enteramos con profunda pena que el 10 de diciembre falleció en Italia Miquel Taruffo el más grande jurista italiano en los últimos tiempos y el mejor procesalista de la teoría del proceso civil de la teoría de la prueba y uno de los grandes filósofos del derecho italiano no era solamente una persona práctica del procedimiento del proceso no un teórico del derecho procesal italiano del mismo nivel semejante a sus maestros que fueron Giuseppe Chovenda y aunque él era muy niño cuando murió Giuseppe Chovenda porque Miquel Taruffo nació en 1943 y ha fallecido el 10 de diciembre del 2020 77 años 77 ¿no? Entonces Miquel Taruffo ha sido uno que ha elevado la teoría del proceso el derecho procesal italiano a niveles de Giuseppe Chovenda de Piero Calamandrei de Francesco Cardelluti ¿no? que el dios del derecho lo tenga a su diestra ¿no? uno de los más grandes juristas de Italia el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas veamos aquí en Europa se creó un Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas fue creado por las Comunidades Europeas bajo el tratado de aquel 25 de marzo de 1957 su objetivo era resolver controversias entre los Estados relacionados con el derecho comunitario así como en América el Pacto Andino buscando asegurar respeto del derecho comunitario pueden accionar en este tribunal los Estados miembros los órganos comunitarios y ampliando que el Just Stand anoten Just Stand a los particulares el derecho a recurrir directamente o ocurrir ante los juzgados tribunales de derechos humanos internacionales directamente por parte de los particulares como la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha señalado que en el caso de los indigentes no necesitan agotar las vías internas y pueden recurrir inmediatamente ante la Corte en el caso de indigentes el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas fue creado por las Comunidades Europeas bajo el tratado del 25 de marzo de 1957 su objetivo era resolver controversias entre los Estados relacionados con el derecho comunitario buscando asegurar respeto del derecho comunitario pueden accionar en este tribunal los Estados miembros los órganos comunitarios y ampliándose ampliándose el just standing a los particulares que pueden recurrir directamente ante los Tribunales de Derechos Humanos este tribunal es competente para conocer de las controversias jurídicas surgidas durante la aplicación del derecho comunitario buscando en todos los casos la interpretación uniforme del derecho comunitario para poder generar una jurisprudencia vinculante Jalasúd Bodán y Moya Rodríguez María Teresa en ese hermoso libro publicado en Buenos Aires titulado Derecho Internacional Público el Convenio Europeo de Derechos Humanos el Convenio Europeo de Derechos Humanos es el más eficaz de la materia y una de las piezas fundamentales del Consejo de Europa cuya acción está dirigida fundamentalmente a la protección de la persona en la actualidad ambos atraviesan una etapa complicada en la que solapan los problemas de nuevas adhesiones a la organización y el funcionamiento del actual mecanismo de protección del Convenio Europeo de Derechos Humanos con lo que supone la entrada en vigor del protocolo 11 que fue una modificatoria al Convenio Europeo de Derechos Humanos acordado entró en vigor este convenio el primero de noviembre de 1998 y la puesta en marcha del nuevo Tribunal Europeo de Derechos Humanos con CEL en Estrasburgo que ha sacado resoluciones que si aquí en América Latina o en el Perú una resolución del Tribunal de Derechos Humanos los sectores de poder se van al suelo se quedaría ¿por qué? porque en el Perú no hay cultura democrática no hay de cultura hablan de democracia y de estados democráticos pero en nuestro país no hay cultura democrática tenemos que a través del Ministerio de Educación y de todas las escuelas y de estos cursos y de las universidades y de todos desarrollar en el Perú rumbo del Bicentenario rumbo al Tricentenario para que esos jóvenes que reciban el Tricentenario de aquí a 101 años no 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 se avergüencen de nosotros que fuimos terribles en analizar los hechos del derecho y que realmente llegamos como dice Eugenio Raúl Zaffaroni solamente a la criminología mediática a la política de los archivos expiatorios y al San Benito y a tratar de criminalizar a los pobres y de despreciar a las personas diferentes y de no respetar los derechos humanos entonces el convenio europeo de derechos humanos es el más eficaz en la materia y una de las piezas fundamentales del Consejo de Europa cuya acción está dirigida fundamentalmente a la protección de la persona en la actualidad ambos atraviesan una etapa complicada hay que ver el libro de Eugenio Raúl Zaffaroni titulada la pacha y el humano para que veas tú los fundamentos de la ecología de la protección del medio ambiente y donde habla ya no de un respeto de la persona al medio ambiente y a la naturaleza y el derecho al suma causai que en en aymara quiere decir el derecho al buen vivir o el derecho a vivir plenamente en la actualidad ambos atraviesan una etapa complicada en la que solapan los problemas de nuevas adhesiones a la organización y de funcionamiento del actual mecanismo de protección del convenio europeo de derechos humanos con los que supone la entrada en vigor del protocolo 11 del primero de noviembre de 1998 y la puesta en marcha del nuevo tribunal europeo de derechos veamos el tribunal europeo de derechos humanos la resolución del tribunal europeo de derechos humanos los sectores de poder y las sectores más irracionales de nuestro país y de América Latina se van al suelo se desesperarían pero es que Europa está en otro nivel como hizo Peter Heber no todos pero por lo menos hay algún criterio ya sobre los derechos humanos sobre todo después de la derrota del nazifascismo el nuevo tribunal europeo de derechos humanos comenzó a funcionar el primero de noviembre de 1998 con la entrada en vigor del protocolo número 11 el 31 de octubre el antiguo tribunal dejó de existir de 1998 sin sin embargo de acuerdo con el protocolo número 11 la comisión continuó en función en un año más hasta el 31 octubre 1999 ahora ya no está en función ahora solamente está el tribunal europeo para instruir los casos declarados admisibles por ella antes de la entrada en vigor del protocolo número 11 que entró en vigor el primero de noviembre de 1998 después que el día 31 de octubre del 98 el antiguo tribunal dejó de existir y entró el tribunal europeo de derechos humanos el nuevo el protocolo 11 veamos el protocolo 11 el tribunal europeo de derechos humanos anoten en su casa protocolo 11 porque esto les va a servir un abogado una abogada tiene que ser persona que tenga una cultura universalista y también una macro ética de la humanidad esa es su filografía de los humanos inspirada en una macro ética de la humanidad los derechos humanos están inspirados en una macro ética de la humanidad y tú cuando hablas en la corte interamericana puedes hablar del protocolo 11 puedes hablar de mutatis mutandis hacer analogía con la red y también jurisprudencia horizontal o un diálogo de jurisprudencia entre el tribunal europeo derechos humanos y la corte interamericana de derechos humanos y también levantando la revolución consultiva de la comisión interamericana de derechos humanos y sus informes con la protección a los derechos humanos en el sistema jurídico interamericano el protocolo 11 el tribunal europeo de derechos humanos el protocolo 11 implica la más importante revisión que haya tenido desde just orígenes el sistema europeo de protección de los derechos humanos fue aprobado el 11 de mayo 1994 entró en vigencia el 1 de noviembre de 1998 el protocolo 11 hace referencia a la reestructuración del mecanismo de control establecido por la convención luego cualquiera fuese su profundidad no toca ningún derecho garantizado en el cuerpo de la convención o de just protocolos aun cuando las modificaciones no carecen de influencia sobre la efectividad de la garantía de dichas disposiciones de fondos en tal sentido si bien por intermedio del protocolo 11 se han intitulado los títulos y los artículos de toda la convención esto ha sido hecho bajo reserva de que dichos agregados no sean considerados como interpretaciones de la cláusula convención por ende carecen de efectos jurídicos luego es particularmente importante destacar que el protocolo 11 es un protocolo de enmiendas no es un protocolo facultativo por lo que únicamente podría entrar en vigor podría entrar en vigor una vez que todas las partes de la convención hubiesen expresado su consentimiento protocolo 11 artículo cuarto solo un protocolo de enmiendas permite evitar la coexistencia de regímenes de control paralelo paralelo con las notorias ventajas que ello llevaría pero este no es protocolo de enmienda no es un protocolo no es un protocolo facultativo sino un protocolo de enmienda y solo un protocolo de enmienda permite evitar la coexistencia de dos regímenes de control paralelo con las notorias ventajas que ello conllevaría En cambio, en el facultativo no se puede. En volende, el protocolo 11 entró en vigor el 1 de noviembre de 1998, vale decir, el primer día siguiente a la expiración del periodo de un año siguiente, a la fecha en que todas las partes de la convención expresaron su consentimiento a quedar vinculados con aquel. A partir de la fecha mencionada dejó existir la anterior corte para dar lugar a la nueva corte o tribunal europeo de derechos humanos con sede en Estrasburgo, que tiene una jurisprudencia y también emite resoluciones de las cuales podemos sacar principios y otras fuentes del derecho internacional público, de los derechos humanos y también del derecho internacional público. Sin embargo, la comisión continuará durante un año instruyendo, pero ya se cumplió el año 99, los asuntos que hubiese declarado admisibles ante la entrada en vigor del protocolo 11. La comisión terminó con funciones también el 31 de octubre del siguiente año, de 1999, y el primero de noviembre ya no estaba la comisión, sino solo la corte o tribunal europeo de derechos humanos. Y luego es importante destacar que el protocolo 11 se encuentra acompañado de un informe aplicativo que fue redactado al mismo tiempo que aquel. Si bien no es pacífica la consideración sobre la relevancia jurídica de este documento, nos permitiremos citarlo con frecuencia, pues constituya o no una interpretación auténtica del protocolo 11, bien podría ser evaluado, al menos con una parte del contexto en el cual conviene apreciar el sentido de determinados términos empleados en aquel, y que lo puedes interpretar de acuerdo, que esto es básico. Sin esto no puedes hablar de derecho internacional de los derechos humanos. Tienes que acompañar el estudio de la Convención de Viena sobre los tratados del 23 de mayo de 1969, que el Perú es ley aprobada en el Congreso de la República el 14 de septiembre del año 2000. Y ahí tienes que referirte a los dos artículos de la Convención de Viena sobre derechos de los tratados. El artículo 31.1 y el artículo 2 de la Convención de Viena para hacer la interpretación sobre derechos de los tratados de todo tratado, en este caso el tratado, el Convenio Europa y el protocolo número 11. ¿Cuáles son las características principales del protocolo número 11? 1. La nueva Corte reemplaza dos órganos de control del sistema originario. La anterior Corte y la Comisión cumplirán las funciones que estos asumían. Asimismo, funcionará de manera permanente. Actuará para la resolución de los casos por intermedio al comité de tres jueces, salas de siete jueces y la gran sala de 17 miembros. Se prevé que cuenten con una secretaría y un cuerpo de referendarios. La jurisdicción de la Corte en corte comprende todos los asuntos concernientes a la interpretación y aplicación de la Convención y los protocolos, tanto en los litigios entre los estados como en las demandas individuales. Por otro lado, continuarán con su competencia consultiva a instancia del comité de ministros. La composición de la Corte, así como la duración del mandato de sus integrantes, resulta modificado por este protocolo número 11, que entró en vigencia y creó en la nueva Corte Europeo Tribunal Europeo, con sus modificaciones, aquel 1 de noviembre de 1998, que entró en funciones. La nueva Corte reemplaza dos órganos de control, a instancia del comité de ministros. La composición de la Corte, así como la duración del mandato de sus integrantes, resulta modificada. Toda persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares tiene el derecho a plantear su demanda directamente ante la Corte, por el solo hecho de que el estado demandado ratificó el protocolo 11. Y tres, las funciones del comité de ministros que reducen a la de vigilancia del cumplimiento de las sentencias de la Corte. ¿Doctora Magallanes? Sí, profesor, estamos justo en el tiempo del receso. Ya. Vimos con el protocolo número 11 que modifica el convenio europeo y la Corte Europea y genera la nueva composición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es uno de los mejores tribunales del mundo, ¿no? Y en el que debe inspirarse. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, así los gobiernos rechinen, el Tribunal Europeo se hace respetar, resuelve. Por ejemplo, un caso declaró la libertad de un preso de los vascos, pero que había cumplido en exceso su prisión, ¿no? Y ordenó que se le ponga libertad. Y el gobierno de Mariano Rajoy, conservador de España, tuvo que hacerlo sin chistar, porque el Tribunal Europeo y en Europa se cumplen las resoluciones, ¿no? Así digan lo que digan, se cumplen. De acuerdo al principio pacta, es un ser banda, y al principio de la buena fe y de la buena fe, y al principio de la protección europea de los derechos humanos, que es parte de la protección universal o la protección internacional de los derechos humanos. No se ha tratado, advierte Ronnie Abram, de suprimir dos de los tres órganos que componían el anterior sistema para dejar solo uno el Tribunal Europeo, sino y sobre todo de crear una jurisdicción enteramente nueva. Con ello, el protocolo 11 surge como una ruptura y se distingue entonces de los protocolos precedentes de carácter procesal, de ambiciones más limitadas, pues tendían a enmendar el sistema sin alterar su economía general, o sea, su desarrollo y su funcionamiento. Su desarrollo y su funcionamiento. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, CDH, es el más eficaz en la materia y una de las piezas fundamentales del Consejo de Europa, cuya acción está dirigida fundamentalmente a la protección de la persona. En la actualidad, ambos atraviesan una etapa complicada, en la que solapa los problemas de nuevas adhesiones a la organización de funcionamiento del actual mecanismo de protección del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que supone la entrada en vigor del protocolo 11 del 1 de noviembre de 1998 y la puesta en marcha del nuevo Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya el Tribunal Europeo, entonces, de Derechos Humanos, también denominado Tribunal de Estrasburgo y Corte Europeo de Derechos Humanos, un órgano judicial internacional, ante que puede presentarse determinadas, en determinadas circunstancias, denuncias de violación de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos. Este convenio es un tratado por el que algunos estados europeos han acordado salvaguardar ciertos derechos fundamentales. venían de la noche, el nazismo y el fascismo, de los campos de concentración, del nazifascismo. Los derechos garantizados se hayan enumerado en dicho convenio, y en los protocolos número 1, 4, 6 y 7, que algunos estados han ratificado. Llamase también, llamada también, anotemos, Corte Europea de Derechos Humanos, también se le puede llamar Tribunal de Estrasburgo. Fue creado por el Tratado de Roma de 1957. Su competencia personal correspondía solo a los estados miembros. La competencia personal que era entre la Comisión y los estados miembros se amplió con el protocolo 11, pues mediante este se puede recurrir ante la Corte de manera personal ejerciendo el yus standi a las personas. Yus standi, I-U-S, standi, S-T-A-N-D-I, latina. Llamada también Corte Europea de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo fue creado por el Tratado de Roma de 1957. Su competencia personal correspondía solo a los estados miembros. La competencia personal que era entre la Comisión y los estados miembros se amplió con el protocolo 11, pues mediante este se puede recurrir ante la Corte de manera personal. ¿Cuál es la estructura de la Corte Europea de Derechos Humanos? El Tribunal en Pleno elige a su presidente. Dos vicepresidentes y dos presidentes de sección. Por un periodo de tres años, los dos vicepresidentes son igualmente presidentes de cada sección. Cada una de las cuatro secciones cuenta, así mismo, con un vicepresidente. La composición de las cuatro secciones establece por tres años debe estar equilibrada tanto desde el punto de vista geográfico como desde la representación de sexos, teniendo en cuenta los diferentes sistemas jurídicos existentes en los estados contratantes. Dos secciones son presididas por los vicepresidentes del tribunal y las otras dos por los presidentes de sección elegidas por el tribunal, elegidos por el tribunal. Los presidentes de sección son asistidos y, si es necesario, reemplazados por los vicepresidentes de sección. En el seno de cada sección del tribunal europeo se constituyen, a su vez, por periodo de doce meses, comités de tres jueces. Estos comités son un elemento importante de la nueva estructura, pues se efectúa una gran parte de la labor de filtraje que antes desarrollaba la comisión. Imagínate en nuestros países donde prensa, radio, televisión y gobiernos se ponen en concierto para tirarse contra las revoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del cumplimiento por parte de los gobiernos como manda la jurisprudencia la Corte Interamericana, como gerente vinculante y oblatón. En Europa no hay eso, porque en Europa, imagínate, quedarían pésimos aquellos que digan que por qué se está aceptando y por qué el tribunal europeo se ve estos asuntos y resuelve de esa manera. Es que es otro nivel de Herroy y también de su gente, la misma gente como dice Peter Heberle. Tú no puedes decir, y Diego Valadez en México, el gran constitucionalista. Tú no puedes querer que un pueblo avance si no le hace a ese pueblo una cultura de los derechos humanos, del derecho constitucional, una cultura democrática y una cultura de patriotismo constitucional. No democrático en el sentido que se desgañitan todos los días de hablar de Estados democráticos, de democracia, y no es cierto eso. Pero esa es la monserga con que actúan, es la demagogia para afuera, en la práctica no les interesa. Por eso nosotros tenemos que darle a nuestro pueblo una cultura constitucional, pacífica, democrática, de derechos humanos y con un gran conocimiento de la historia de la patria. Salas de siete miembros se constituyen dentro de cada sección de modo rotatorio con el presidente de la sección y el juez elegido a título del Estado en cuestión según cada caso. Dile que venga. Cuando este juez no es miembro de la sección actuará en la sala en calidad de miembro ex oficio. Los miembros de la sección que no son miembros titulares de la sala serán suplentes. Finalmente, la gran sala de diecisiete jueces se constituye por tres años. Aparte de los miembros ex oficio, el presidente, los vicepresidentes y el presidente y el presidente de sección, la gran sala se forma mediante un sistema de rotación de dos grupos que se alternarán cada nueve meses. No es el que te quedes por ahí. Cuya composición tiene en cuenta el equilibrio geográfico intenta reflejar las diferentes tradiciones legales existentes en los estados partes. Bibliografía. Galveri, Llobregat, José y Morenilla-Lar, Pablo. Convenio Europeo de Derechos Humanos y Jurisprudencia del Tribunal Europeo relativa a España. Textos, protocolo, reglamentos, nuevo reglamento del tribunal, normas complementarias y formularios de demanda. Editorial Bosch, Barcelona, 1999 y Bodán Jalazuc de Argentina y Moya Rodríguez Moya Rodríguez María Teresa, Derecho Interno Público y Editorial Buenos Aires. Vamos a cambiar de ficha, un momentito. Un momentito, voy a cambiar. Africano de Protección de Derechos Humanos. Ahí tenemos a Nelson Mandela que nos ilustra. Nació en 1918 y falleció el año 2013. Estuvo 27 años preso sin poder salir en diferentes cárceles, pero no cárceles de lujo, ni lo llevan al hospital acá rato, sino en cárceles de dos metros cuadrados y sin baño como tenemos en las casas, sino con baño de zapatito en el suelo y sentado sobre sus piernas. ¿No? Estuvo así 27 años y dos antes 29 años en total. Sin embargo, salió invicto y una vez le preguntaron por qué él no se olvidaba de la gente y por qué él pensaba lo mismo que los otros detenidos si no hablaban entre ellos. y todos respondían lo mismo ante el interrogatorio. ¿No? Y todos tenían la misma ilusión de liberar África de la parte y de racismo y de la segregación racial y tener una África independiente, libre, próspera, como quiso Mandela. y él dijo es que cuando se lleva un ideal en el alma, cuando se lleva a principios, nada nos puede separar de la gente, nada nos puede nos puede aislar ni las ni nos puede aislar ni las ni las ni las paredes de una cárcel ni la tumba de los cementerios porque un mismo ideal, una misma dignidad nos alienta a todos los africanos que aquí en Sudáfrica luchamos contra el mayor oprobio contra nuestros pueblos que es el racismo, la segregación racial y esos campos de concentración que han establecido los racistas que son los Bantustanes, la Viala N T-U-S-T-A-N-S y el A-P-A-R-T-H-E y sobre eso cayó la Convención de Naciones Unidas el Convenio de Naciones Unidas Convención de Naciones Unidas para prevenir sancionar y castigar el crimen de Apartheid aprobado el 30 de noviembre de 1973 cuando Nelson Mandela ya llevaba más de 10 años preso estuvo preso 27 años y los anteriormente provisionalmente 29 años salió recibió el premio Nobel de la Paz y se volvió a casar y todavía ganó la presidencia de Sudáfrica después después de salir de una cana así como lo hizo Tabaré Vázquez que acaba de fallecer en Uruguay que han ganado dos presidencias y estuvo preso 15 años y su esposa 14 y José Mujica estuvo preso también 16 años y su esposa también y él llegó a ser presidente de Uruguay y su esposa presidenta del Congreso después vicepresidente entonces el sistema africano de protección de los derechos humanos escogí esta foto de Nelson Mandela con los colores de su lucha histórica en Sudáfrica Nelson Mandela vivió de 1918 al 2013 murió de 95 años por 5 años que no cumplió 100 años pero murió como él dijo me iré con la alegría de haber luchado y realmente el día que murió la humanidad le rindió un homenaje en todos sitios el sistema africano de protección de derechos humanos la unión africana y la protección de los derechos humanos antes la unión africana se llamó organización de unidad africana y había surgido en el pacto de Addis Abeba Etiopía aquel 25 de mayo de 1963 la unión africana y la protección de los derechos humanos la corte africana de derechos humanos y de los pueblos la comisión africana de derechos humanos y los pueblos la unificación de la corte africana de derechos humanos de los pueblos la preocupación de amnistía internacional la unión africana continuadora de la organización de unidad africana o UGA Para el alto comisionado de Naciones Unidas, para la protección de los derechos humanos, como fue su creación, la importancia y funciones del alto comisionado de Naciones Unidas, para la protección de los derechos humanos y la inspiración que dio a Naciones Unidas la lucha de los pueblos del mundo, entre ellos del pueblo africano y de Sudáfrica y de Namibia, y la lucha de Nelson Mandela y de su pueblo contra el racismo, la segregación racial y todas las violaciones más terribles a los derechos humanos en el pueblo africano, que como señala Martín Bernal, el libro es de Martín Bernal, ponga en internet, Martín Bernal, la Atenea Negra, el origen del hombre blanco está en África, lo que pasa es que ha habido mutaciones y los climas han influido en los colores, en la forma del piel, de los ojos, etcétera, etcétera. El libro se llama La Atenea Negra, por Martín Bernal, y Leopoldo Osea en México escribió un libro, un estudio histórico sociológico llamado El discurso desde la marginación y la barbarie, y señaló que más años el hombre blanco ha sido esclavo que el hombre africano. Los africanos recién han sido esclavos en los últimos 300 años de la esclavitud. Antes, durante miles de años, el hombre blanco fue esclavo, esclavizado, como lo puedes ver en la película Espartaco. Espartaco fue de ojos mar azul, considerado el más bello de los hombres que hizo la rebelión en Roma, del año 73 al año 71 antes de Cristo. Por eso es que Carlos Sánchez Viamonte, el más grande teórico del Estado, conciencionalista, filósofo del derecho y defensor de los derechos humanos y del derecho al trabajo, Carlos Sánchez Viamonte dijo en sus instituciones políticas de la historia universal que Espartaco fue el precursor del cristianismo. Ella estaba en el cine mudo en 1915, y en el cine ya en movimiento después de los años 30 y 40, y uno de los grandes artistas representó, creo que, Tony Curtis, a Espartaco. Espartaco fue hombre blanco. Los africanos recién han sido los últimos 300 años de la era de la esclavitud. Entonces, la Unión Africana Continuadora de la Organización de Unidad Africana, OUA, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos, Creación, Importancia y Funciones. Ahí está Patricio Lumumba, yo de chiquillo mucho admiraba, y realmente ahí está Patricio Lumumba, que llegó a tener en Rusia, en Moscú, la Universidad de Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba. Yo he visto muchas abogados y abogados que sacaron su título de abogados en la Patricio Lumumba, y que vinieron al Perú y muchas veces gestionaron para la revalida de su título. Y eran excelentes y son excelentes. Una doctora vive en Chimbote, la doctora Graciela Domínguez Gómez, estudió en la Patricio Lumumba. La Unión Africana y la Protección de los Derechos Humanos, ahí está, siembra del revolucionario africano Patricio Lumumba, que fue asesinado, ¿no?, por el poder internacional y por los belgas. La Unión Africana se creó el 11 de julio del año 2000 en Lomé, Togo, en reemplazo a la extinta Organización de Unidad Africana. El 11 de julio del año 2000 se firmó el Acta Constituyente de la Unión Africana. La Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno, como órgano supremo de decisión de la Unión Africana, adoptó en junio de 1998, en ese momento todavía Organización de Unidad Africana, el protocolo por el que se creaba la Corte Africana de Derechos Humanos, que entró en vigor en enero de 2004, al ser ratificado por 15 estados. La Administración Internacional señaló en 2005 que 19 estados lo habían ratificado. No olvides que la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, donde estuvo el arzobispo anglicano, el primer africano en ser arzobispo de la Iglesia Anglicana, Monseñor de Monttutú, que llegó a ser en 1984 Premio Nobel de la Paz, uno de los grandes defensores contra el racismo y contra las violaciones a los derechos humanos. Ahí es donde antes que en otros países se estableció la Comisión de la Verdad y ahí no hay gente tonta ni bruta que esté rajando de las comisiones de la verdad. No, es el día de ser fascista para rajar. En Sudáfrica la gente respeta las comisiones de la verdad y en el mundo hasta los blancos de Sudáfrica al final lograron un acuerdo de paz con Mandela. Por eso es que el premio Nobel de la Paz se le dio a Mandela y al líder de los blancos al racismo, por el acuerdo. La Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno, pero Lumumba es el símbolo del amor a la patria. Es el símbolo. Patricio Lumumba sería como el San Martín y el Bolívar de África. La Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno como órgano supremo de decisión. O un José Faustino Sánchez Carrión, porque era muy culto. Estudió filosofía en Londres, en París, y le ganaba a los de Londres y de París. Sabía más que todo, ahí se fue al demonio la tesis racista de que los africanos no pueden ser grandes intelectuales. Fue un gigante el intelecto ofrejo a la Universidad de Amistad y los pueblos de Moscú en la antigua Unión Soviética que le pusieron Patricio Lumumba. La Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno como órgano supremo de decisión de la Unión Africana adoptó en junio de 1998, en ese momento, todavía organización de unidad africana. El protocolo, porque el que creaba la Corte Africana de Derechos Humanos, que entró en vigor en enero del 2004, al ser ratificado por 15 estados. La Administración Internacional, en el año 2005, señaló que ya 19 estados lo habían ratificado. Mediante este instrumento se crea la Corte de Justicia de la Unión Africana para resolver disputas entre estados como parte de la jurisdicción de la Corte. Entonces, las disputas entre estados lo ve la Corte de Justicia de la Unión Africana. Pero África tiene toda una trayectoria de lucha enorme por los derechos humanos. La Corte Africana de Derechos Humanos de los Pueblos, la Corte Africana de Derechos Humanos, está facultada para conocer casos de violación, y de los derechos humanos, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales. Según la Declaración Pública de Amnistía Internacional del 28 de enero del año 2005, sobre la creación de la Corte Africana de Derechos Humanos de los Pueblos Independientes como máxima prioridad, y cuando le pusieron Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos, es que fueron a una democratización mayor de África, porque tomaron en cuenta como sujetos del derecho internacional, de los derechos humanos, no solamente a la persona aislada, sino a los pueblos, porque los pueblos construyen el futuro de los derechos humanos, dijeron ellos, y porque ese fue el legado de Nelson Mandela, de Patricio Lumumba, y de todos los grandes luchadores del África, en los movimientos de liberación nacional, del Frente de Liberación Nacional de Argelia, con Waribu Medien, que ahora lleva el nombre del aeropuerto de Argel, o antes Aben Vela, cuando llegué a San Marcos, en mitad de los 60, veía todas las paredes de San Marcos, decía, Frente de Liberación Nacional de Argelia, y había frases por la libertad de Nelson Mandela, y también había fotos de Patricio Lumumba, que fue asesinado por los belgas y por el Poder Mundial, y los servicios secretos del Gran Capital, en 1960. La Corte Africana de Derechos Humanos está facultada para conocer casos de violación de los derechos humanos, derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, según la Declaración Pública de Amnistía Internacional del 28 de enero del 2005, sobre la creación de la Corte Africana de Derechos Humanos de los Pueblos Independientes como máxima prioridad. También en esos años se hablaba mucho de Rosa Parks, de mujer, que debemos rendirle también homenaje, el día que se rindo homenaje a las mujeres. Rosa Parks, P-A-R-K-S, Rosa Parks. Rosa Parks vivió aproximadamente de 1913 al 2005. fue la que una vez, estando en un cine, le obligaron a salir del cine porque ese cine era solamente para los blancos, para el supremacismo blanco norteamericano, y ella se negó y no salió del cine. Y años después subió a un automóvil, a un ómnibus, a un bus, nosotros decimos bus, de Montgomery, y se sentó bien en el asiento principal, y llegaron la policía de Montgomery a exigirle que se levante y que cede el asiento a la gente blanca. No lo hizo, ¿no? Y se armó todo un escándalo coordinado con Martin Luther King. Y eso lo vio la Corte Suprema de Estados Unidos y declaró esa ley que exigía a los afroamericanos, como decimos nosotros los negros, ceder el asiento a las personas blancas, fue declarada inconstitucional. Quisieron que ella le cede el asiento a mujeres y hombres blancos. No aceptó, pero antes lo había coordinado, porque nada que se haga en la historia para el servicio de la humanidad puede ser un acto coordinado. Todo acto de la historia, todo acto genial para transformar la historia tiene que coordinarse entre la gente, ¿no? Entonces la Corte Africana de Derechos Humanos está facultada para conocer casos de violación de los derechos humanos, derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, que son las tres generaciones, las dos generaciones de derechos humanos, después vino la tercera generación, el derecho a la paz, al desarrollo de los pueblos, a la protección del medio ambiente, a la solidaridad, ¿no? Y según la Declaración Pública de Amnistía Internacional, que es el organismo consultivo de las Naciones Unidas en Materia de Derechos Humanos, que fue fundado por Peter Benenson, Peter, Peter, en inglés Peter, en alemán Peter es Peter, y Benenson, B-E-N-N-S-O-N, abogado londinense, que creó Amnistía Internacional el 26 de mayo de 1961, precisamente para luchar por la libertad de los presos de conciencia, como el caso de Nelson Mandela, y también contra la pena de muerte, contra la tortura, y por la plena vigencia de los derechos humanos, y contra el racismo, y por los derechos de la mujer. Según la Declaración Pública de Amnistía Internacional del 28 de enero del 2005, fue la creación de una Corte Africana de Derechos Humanos de los Pueblos Independientes como máxima prioridad. Asimismo, Amnistía Internacional, que tiene como lema, fundada en el 26 de mayo de 1961, tiene como lema, es preferible encender una vela en la oscuridad que maldecir a la oscuridad, y como emblema, existe un, una vela encendida rodeada de alambres de púas. Asimismo, Amnistía Internacional, ¿y cuál es la naturaleza jurídica de Amnistía Internacional? La naturaleza jurídica de Amnistía Internacional es la de ser un organismo consultivo de las Naciones Unidas en materia de derechos, en materia de derechos humanos, que trabaja en estrecho contacto entre la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos que a partir de 2006 se denomina así, que antes fue la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y todos los organismos de derechos humanos, haciendo un informe anual y en las situaciones muy graves un informe por país. Entonces, asimismo, Amnistía Internacional insta a la Unión Africana a revisar el proyecto del protocolo para la integración de la Corte Africana de Derechos Humanos y los Pueblos y la Corte Africana de Justicia, que es más amplia y ve asuntos también que no son derechos humanos. En caso de conflicto, en caso de conflicto, entre el protocolo de la Corte Africana de Derechos Humanos y el protocolo, estatutos y reglamentos de la Corte Africana de Justicia, prevalecerá esta última que puede interpretarse en el futuro para restringir o socavar la autoridad y los principios de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, así como la Corte Africana según la misma declaración de Amnistía Internacional. Pero África cuenta con el informe fundamental de la Comisión de la Verdad sobre Sudáfrica que la dirigió un arzobispo anglicano, Monseñor Demón Tutú, D-E-M-O-N-D-Tutú, nacido en 1931, está vivito y coleando, luchando por los derechos humanos. Ahí se denunció todas las violaciones a los derechos humanos las más atroces, ¿no? Y también se establecieron el principio que es principio también de los derechos humanos, el derecho a la memoria de los pueblos en contra de las violaciones a los derechos que no se olvida porque decía Nicolás Bernardo de Maquiavelo que los pueblos olvidan muy rápidamente las atrocidades que hacen los gobiernos en contra de sus derechos y hasta vuelven a elegir a los que violaron los derechos humanos y a los corruptos. Por eso es que en África esta comisión de la verdad de Monseñor de Montutú que fue premio Nobel de la Paz en 1984 es considerada fundamental porque afirma el derecho del pueblo africano el derecho de los pueblos a la memoria la memoria histórica como decía William Shakespeare que es el lema también de los informes de Amnistía Internacional sobre violaciones a los derechos humanos William Shakespeare el gran dramaturgo inglés escribió que en materia de lo que hoy día conocemos como derechos humanos los pueblos tienen muy mala memoria por lo tanto Amnistía Internacional debe levantar el lema de William Shakespeare la frase de William Shakespeare y también tenerla como una consigna de Amnistía Internacional en materia de derechos humanos dice Amnistía Internacional recordando a William Shakespeare hay que ir en contra del olvido en materia de derechos humanos hay que ir en contra del olvido frase de Shakespeare ir en contra del olvido porque los pueblos rápidos se olvidan la gente piensa más en solucionar el problema del comestible de cada día falta de trabajo y tantos problemas además los estados no invierten en educación porque no les interesa desarrollar derechos humanos ni derecho constitucional entre los jóvenes entre los pueblos etcétera etcétera y los principios de la corte africana de derechos humanos así como la carta africana según la misma declaración de Amnistía Internacional que levantó el lema que en materia de derechos humanos citando a William Shakespeare hay que ir en contra del olvido hay que levantar la memoria de los pueblos como lo hizo Guatemala con su célebre informe preparado por Naciones Unidas sobre la guerra que duró más de 30 años interna en Guatemala sobre la violación a los derechos humanos el informe de Guatemala fue redactado sobre violaciones a los derechos humanos por la comisión para el esclarecimiento histórico de Guatemala que llevó el siguiente título memorias del silencio memoria del silencio o memorias del silencio que es uno de los documentos más grandes que se puede haber elaborado en materia de derechos humanos o en el salvador en la guerra interna el informe de la comisión de la verdad del salvador titulada el salvador de la locura a la esperanza entonces tenemos la carta africana se adoptó en junio de 1981 en la 18 o 18 o 18 conferencia de jefes de estado y de gobierno de la organización de unidad africana entrando en vigor el 21 de octubre de 1986 estableciéndose la comisión africana que se encarga de vigilar su aplicación por los estados partes la comisión africana de los derechos humanos y de los pueblos fue creada en 1900 fue creada en 1987 y su papel principal es garantizar que los estados participantes los países que forman parte de la carta africana respeten los derechos humanos tal como se establece la carta la comisión africana de derechos humanos la comisión africana de derechos humanos trabajará codo a codo con la corte para complementar y reforzar sin sustituir las funciones de la comisión africana de derechos humanos y de los pueblos y porque los pueblos porque ya el desarrollo de los derechos humanos de los intelectuales damas y varones africanos dio un salto histórico y dialéctico y llegó a considerar antes que otros países que los pueblos son sujetos del derecho internacional de los derechos humanos en el protocolo en el protocolo de la corte africana en el protocolo de la corte africana de derechos humanos y de los pueblos establece una corte africana de derechos humanos adoptada por la cumbre de la organización de unidad africana en Guagadougou Burkina Faso África el 10 de junio de 1998 en julio del año 2004 en julio del año 2004 en Addis Abeba Etiopía donde se organizó en 1963 el 25 de mayo la primera organización de unidad africana de donde se deriva la nueva unión africana en julio del 2004 en Addis Abeba Etiopía la asamblea de la unión africana decidió fusionar en un solo tribunal la corte africana de derechos humanos y los pueblos y la corte africana y la corte africana de justicia la unificación la unificación de la corte africana la unificación de la corte africana de derechos humanos y de los pueblos la preocupación de amnistía internacional en julio del año 2004 en Addis Abeba Etiopía la asamblea de la unión africana decidió fusionar en un solo tribunal la corte africana de derechos humanos y los pueblos la corte africana de justicia basados precisamente en los informes de la comisión de la verdad de Sudáfrica y de otros países de África donde también se violaron terriblemente los derechos humanos y tomaron en cuenta también en Chile un informe en Chile en la época de Pinochet que ha sido derrotado el otro día su constitución una constitución neoliberal que creó la JFP porque el creador de la JFP es la constitución de Pinochet la ley de Pinochet ¿no? en la dictadura siniestra del general Pinochet y ha sido vencida por el pueblo chileno que se reunió en una plaza de octubre a octubre octubre de 2019 y octubre de 2020 luego que ganan el referéndum en cada vez hubo en la plaza más de un millón de gente y alrededores y así lograron esa gran victoria de los derechos humanos y ahí hay un informe el informe RETI R-E-T-I-G RETI sobre la violación de los derechos humanos de 1973 hasta que se fue el dictador Pinochet y luego luego la caravana de la muerte que es un informe sobre cómo el gobierno de Pinochet a través de sus servicios secretos de inteligencia y sus mandos iban capturando gente la llevaban a un sitio y en el camino las iban matando por eso el título de esa obra pongan así caravana de la muerte en la época de Pinochet la caravana de la muerte en julio del 2004 en Addis Abebe Etiopía la asamblea de la unión africana decidió funcionar en un solo tribunal la corte africana de derechos humanos y de los pueblos y la corte africana de justicia la corte de derechos humanos está en vigor la corte de derechos humanos está en vigor en cambio la corte africana todavía no y esa es la preocupación de la amistad internacional amistad internacional en todos sitios está viendo la situación de los derechos humanos no hay lugar ¿no? y los derechos humanos no se violan más donde los los periódicos radio y prensa nos dicen que se violan más no hay lugares donde tú crees que los derechos humanos no se violan y son lugares donde más se violan los derechos humanos sino que al poder hegemónico al poder internacional no le conviene ¿no? decir dónde se violan los derechos humanos más y si no mira Colombia Colombia acaso es un modelo Colombia es uno de los países donde más se han violado los derechos humanos en la historia de América entonces la corte de derechos humanos está en vigor en cambio de la corte africana todavía no y esa es la preocupación y esa es la preocupación de la institución internacional finalmente los jueces de la corte de derechos humanos deben tener preparación en derechos humanos claro en cambio para la corte africana no se precisa dicha especialización y además hay que ver desarrollar en el Perú este tema que lo tenemos que desarrollar al máximo yo también yo también lo voy a preparar se llama la educación en derechos humanos una cultura de los derechos humanos siguiendo la pedagogía de Paulo Freire el gran pedagogo brasileño ya fallecido que entre otros libros escribió sobre cómo nos han oprimido a los pueblos ¿no? como dice Zaffaroni la pedagogía del oprimido para que no sepan derechos funcional derechos humanos ni historia ni filosofía ni cultura general solamente cultura chicha y cultura con el perdón de la chicha que está rica es un decir cultura simplemente que no no vaya a lo fundamental ni desarrolle el espíritu crítico ni la racionalidad de las personas ni su patriotismo constitucional luego es y el patriotismo en general luego ese es pedagogía de los primeros y el otro libro de Paulo Freire que contrarresta lo anterior es la educación como práctica de la libertad eso es lo que tenemos que enseñar educación como práctica de la libertad y un curso titulado la educación y la cultura de los derechos y la cultura de los derechos de los derechos humanos la unión africana es la continuadora de la organización de unidad africana o UGA la unión africana está inspirada en la unión europea en la unión europea la unión africana está inspirada en la unión europea ¿no? luego tenemos nosotros que en la corte la corte de derechos está en vigor en cambio la corte africana todavía no y esa es la preocupación de amnistía los jueces de la corte de derechos humanos deben de preparación de derechos humanos en cambio para la corte africana no se precisa de especialización finalmente la unión africana es la continuadora de la organización de unidad africana OUA la unión africana está inspirada en la unión europea surgió en marzo del 2001 fecha en que se firmó el pacto de CIRTE Libia continuando los objetivos que se propuso la organización para la unidad africana entonces entonces la unión africana está inspirada en la unión europea surgió en marzo del 2001 fecha en que se firmó el pacto de CIRTE Libia continuando los objetivos que se propuso la organización para la unidad africana doctora hemos concluido doctora me escucha doctora Miriam Gallanes a ver doctora ya terminamos Miriam Gallanes Canales ya a ver si hay algunas preguntas estoy ya no a a meditar con ustedes profesor básicamente una pregunta con respecto al sistema africano somos conocedores de que una de las principales denuncias dentro del continente africano va con respecto a la vulneración de los derechos de la mujer por ejemplo en el caso de la mutilación genital entre otros es una de las principales uno de los principales tópicos que podríamos encontrar en este en ámbito en relación que se confunde lo que es cultura con religión y esas prácticas que están enraizadas en algunas comunidades apartadas de la ciudad que hasta las fechas están realizando ya de una forma no tan clandestina claro si imaginas en el Perú también se han aplicado las esterilizaciones que no ha pasado pero ahí en África están avanzando bastante en ello ya en las construcciones de África y en el sistema jurídico por ejemplo la unión africana está inspirada en la unión europea ¿no? y ya están contrarrestando eso es como también en el Islam ¿no? y también en los judíos ¿no? sin embargo a nivel político pues no respetan nada los derechos humanos mira lo que hace Israel con el pueblo palestino ¿no? así como los nazis hacían con los judíos ellos están haciendo con los palestinos ¿no? y eso tiene que ser superado sino que eso no nos cuentan a nosotros a nosotros nos enseñan solamente la historia y el proceso político de un lado por eso es que la gente pues no no participa imagínate qué debate político va a haber con la gente que ni siquiera aporta nada al debate ¿no? entonces pero son dueños pues de los grupos de los partidos y se alquilan al mejor postor entonces yo estoy seguro que África va a superar eso y la educación y cultura por los derechos humanos bajo el legado de Nelson Mandela de Patricio Lumumba y de tantas mujeres que han contribuido a la lucha del pueblo africano ¿no? van a lograr grandes resultados una de las principales cuestiones sanitarias que han sorprendido a nivel mundial fue que con respecto a África e India que son cantidades poblacionales altas África ha sabido sobrellevar este problema de la pandemia claro tienen por ejemplo Sudáfrica a raíz de la lucha de de Mandela no genera todavía la utopía en la tierra pero ha logrado superar en muchos aspectos y logros que antes no se podían haber dado en la época del racismo y del apartheid que no comenzó en los 60 sino en 1946 pero que ya tenía antecedentes ¿sí? donde explotar y despreciar al pueblo imagínate que los los niños que iban al colegio no podían sentarse en las bancas sino solamente para los blancos los niños estaban detrás de alambres de púas así es en efecto profesor son tiempos oscuros que vive la humanidad dentro del contexto del avance y el desarrollo del tiempo que hemos visto cómo cómo se ha sucedido en el apartheid que es uno de los de las principales causas de la vulneración masiva de los derechos humanos ahí está la convención la convención de Hotel Ruanda esa película hay que ver Hotel Ruanda la convención de Naciones Unidas para prevenir sancionar y erradicar el crimen de apartheid del 30 de noviembre de 1973 es básico y los campos de concentración donde tenían como en guetos como en en aldeas estratégicas concentrados a los africanos por etnias ¿no? y no los tenían en libertad no los privaban de su libertad sin haber cometido delito alguno simplemente por ser el pueblo sudafricano pero ellos comenzaron a liberarse de esa batalla de Soweto S S O B W W T O 1976 la gente se expuso a las balas del poder blancoide y siguieron la movilización pese a que los avaliaban creían que las balas eran agua ese heroísmo hizo que den un salto adelante en la lucha contra el apartheid racismo la segregación racial porque la segregación racial es peor que el racismo porque el racismo más apartamiento da apartheid ¿no? y campos de concentración así es doctora viene el congreso de criminología esta semana ¿no? si profesor inicia el 17 luego el 18 y concluye el 19 de diciembre es full day empieza 8 de la mañana y termina 9 de la noche veo que usted está programada para la primera fecha ¿crees o segunda? la segunda en la noche ya yo también estoy programado para el día jueves a las 5 de la tarde sí inclusive para clausurar la sesión profesor una cordial invitación a todos nuestros seguidores para que se inscriban en el congreso global perspectivas de la criminología en el mundo en el cual usted participará con la ponencia sobre los 102 años de la enseñanza de criminología en el Perú claro pero la enseñanza como curso aparte porque antes ya se enseñó la criminología sino que dentro de la ley del derecho penal es en 1918 cuando Javier Prado Ugarteche ¿no? y también Raxo Oscar Miro Quesada de la guerra ¿no? comienzan a plantean al consejo de facultad y se dicta el curso de criminología pero inspirados todavía en el positivismo italiano de César Lombroso Rafael Garofalo y de Enrico Ferri así como después va a entrar las obras de los otros como Benigno de Itulio Nicola Pende etcétera y José Ingenieros también José Ingenieros tiene el mejor tratado sobre criminología pero le da un celdo un tanto clínico psicologista pero ahí es donde pero es muy bueno también inspirado en y también tiene la literatura porque también hay que ver la criminología socialista no olvide que ya Gabriel Tardé ¿no? Gabriel Tardé había señalado el aspecto sociológico del crimen el aspecto social social del crimen sí Gabriel Tardé José Ingenieros con el hombre mediocre claro el hombre y también la simulación de la lucha por la vida y también la locura en la Argentina y la y la fuerza moral el tratado del amor tiempos nuevos las doctrinas de Amellino las fuerzas morales etcétera sí excelente maestro ha sido todo un honor 25 lo que no me gustó es que mi neto 25 se suicidó no me gusta que la gente se suicide increíble maestro así es reciba usted el cordial saludo a ver voy a invitar para la reunión ¿ya? ¿me escucha? sí doctor para todos los asistentes esta tarde y esta noche los invito a que puedan entrar a la página de la Universidad Nacional de Huancabelica y pongan congreso congreso global de criminología organizado por la universidad donde vienen intelectuales de todo el mundo y expertos en criminología de Europa de América Latina de Argentina de Italia de España y de otros lugares y está organizado por la Universidad de Huancabelica y sepan que en el sur del Perú tiene un gran desarrollo regional el estudio los estudios de criminología como curso tanto en el régimen anual como en el momento del régimen semestral no dejen a mí y a la doctora también nos han invitado y vamos a participar la doctora y les dirá la hora en que le toca a ella a mí me toca el día jueves a las 5 de la tarde voy a tratar un tema que se titula el centésimo segundo 102 aniversario de la enseñanza de la criminología en el Perú comenzando por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuando comenzó a enseñarse y como después lo han enseñado después de Javier Prado de Oscar Miro que sale de la guerra antes de Mariano Ignacio Prado y después de Carlos Bambarén Foronda Eduardo Minvela de los Santos después Alejandro Solís Espinoza y por otro lado en Trujillo el gran teórico del derecho penal y criminólogo el doctor Manuel Espinoza Vázquez que recomendó como le escribió un libro de criminología pero también un libro sobre los delitos sexuales en el código penal peruano y también estudió a Edward Podolsky Edward Podolsky P-O-D-O-L-S-K-Y Edward Podolsky tiene un libro que se llama así La enciclopedia de las aberraciones humanas para ver desde el punto de vista clínico la criminología gracias a todos gracias doctora me despido milagro Virginia Verónica Giovanna y a todos los que han participado el día de hoy a los amigos también y a todos y a todas gracias muchísimas gracias maestro recibo usted el respeto la consideración y los saludos de los seguidores en las redes sociales y aquí también en el auditorio del Zoom reconociendo su clase magistral ha sido todo un honor contar con su participación muy buenas noches con todos los asistentes hasta luego gracias gracias Gracias.